Se asoma por la ventana y dice, esto no es Florida, y obviamente ahí inmediatamente pues el coronel les dice, el que abra la boca y saca su, dice el próximo que abra la boca o haga preguntas, se la va a ver conmigo. Y el contacto que hacían con estas personas que les daban mensajes y etc. era así, físicamente llegaba a la nave, se bajaba el ser, caminaba, hola, ¿cómo estás? Hablando, o sea, era como muy humano, pero ahora ya no lo pueden hacer. Después de que te quitas el miedo y los ves, ya no los ves como algo terrible, al contrario, y no dan miedo, te das cuenta de que son como niños que tienen como mucha felicidad, mucha curiosidad, y llegan todos los demás y comienzan a disparar a los seres. Las balas no rebotaban, las balas atravesaban, ellos no se inmutaban con esto. Todo lo que nosotros podemos ver como seres humanos es el .01% de la realidad que está a nuestro alrededor, no es nada. Si el rayo no lo golpeó a él, no podía acceder a la otra realidad para que maestros que no son humanos le enseñaran. Todo el tiempo que él estuvo en coma, que la ciencia le estaba arreglando su cuerpo, estos seres le enseñaron que la realidad que nosotros observamos y entendemos se genera previamente en otro lugar. ¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast, La Cara Oculta. El día de hoy tengo nuevamente a un gran amigo, una persona muy conocida ya en todo el tema paranormal, eres un referente, y pues ya estoy por presentarlo, que esta persona, creo en lo personal, ya no requiere presentación. Fepo, del podcast paranormal. Gracias, hermano, nuevamente por tocar este espacio y también por haberme invitado a tu podcast para que, por si ya salió, vayan y véanlo, y si no, esténse pendientes que se viene un muy buen episodio. ¿Cómo estás, Fepo? Súper bien, súper bien. Hermano, ¿qué te trae Guadalajara? Grabar contigo, bro. Sí, qué honor. De verdad, te lo juro que sí. Veo que vienes con una buena persona, un invitado que ya has tenido en Criminalmente, que es el buen Xavi, de España. ¿Lo trajiste también a grabar o qué andan haciendo acá por Guadalajara? Pues fíjate que yo lo conocí, me mandó un mensaje y me dijo, ¿quieres grabar? Y me mostró así como que su podcast. Y yo le dije, sí va, pero yo no sabía que estaba en España. Entonces, este... ¿Qué comprometiste? Pues fíjate que yo hago algo que, de hecho, lo platicamos un poquito. No me importan los números que tengan, ¿no? Claro. Más bien como que veo la intención del contenido que tiene la persona. Entonces, si tiene intenciones de crecer, si está haciendo las cosas bien, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto me hago espacios en la agenda y yo digo que sí. Entonces, este, grabamos en línea. Luego resulta que yo estaba viajando a España y este, y grabamos en España. Luego volvimos a hacer un en vivo y ahora, pues, me dijo, oye, voy a ir a México. Tengo ganas de llegar allá, hacer como tú lo hiciste en España, pero yo en México. Y le dije, vente, te ayudo a conseguir este, gente, gente, sí, invitados, invitadas, así, chidos. Y ahí andamos dando la vuelta por México. Hermano, ¿cómo te fue en España? Vi que grabaste con Iván. Sentí muchísima emoción, muchísimo gusto porque recuerdo que meses antes estábamos hablando justamente de, del buen Iván, de Gran Misterio y también de, de Vicente Fuentes, Enrique. Exactamente, de Verdad Oculta. Recuerdo que esa vez hablamos de todos esos referentes en este tipo de temas allá en España y verte que grabaste con Iván, dije, wow, qué fregón. La verdad es, Iván es una persona que admiro muchísimo desde hace ya mucho tiempo y que hayas tenido la oportunidad de grabar con él. ¿Cómo te fue? Fíjate que es bien interesante eso. Iván para mí también es un súper referente, súper referente. Y se me hizo bien chido porque quedamos con él, pero él no estaba en Madrid. Y pues yo, yo de repente dije, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Nos vamos a mover a donde está y todo? No, 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 no. Yo voy para allá. Y yo dije, bueno, a lo mejor tiene cosas que hacer, ¿no? Tomó el tren, lo fuimos a recoger, este, grabamos, luego nos fuimos a comer, luego nos fuimos a cenar. Por ahí nos tomamos unas cañas, que le dicen, con aceitunas. Estuvimos platicando, híjole, o sea, digo, el capítulo es como de dos horas, pero sí nos echamos una plática súper, súper larguísima. No parábamos de platicar. La prueba, la final, ¿no? Sí, nos hicimos muy buenos amigos, nos hicimos muy buenos amigos, este, aprendimos mucho el uno del otro. Y, bueno, ahora creo que vamos a volver a grabar y si no grabamos, de todos modos vamos a estar, este, vamos a acudir a un congreso y ahí nos vamos a ver y vamos a platicar un montón. Entonces, está súper padre. Fíjate que he visto que Iván maneja mucho tema del tema OVNI. Creo que es un tema que también le apasiona muchísimo. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿piensas que el gobierno nos está ocultando algún tipo de información sobre la vida o la existencia de extraterrestres? Sí. Todos los gobiernos que tienen como este conocimiento se ha ido filtrando poco a poco, pero si nos están ocultando la información, yo la verdad no sé todavía cuál sea exactamente la razón por la cual nos ocultan información. Hay como que un montón de vertientes, ¿no? O sea, o corrientes de ideas distintas. Algunos porque simplemente el gobierno es malo. Hay otros que dicen que hay una razón específica por la cual se hace. Recientemente salió una persona del FBI. Es como estos que antes eran informantes anónimos, pero ahora ya salen así. Soy esta persona, estas son mis credenciales, esto es lo que he hecho. Y la razón por la cual no le decimos al pueblo de Estados Unidos, en este caso, que existen estos seres que nos visitan y más, es porque la gente no podría con la información. Y no es que no puedan por el hecho de que vaya a pasar algo malo, que sí pasaría, sino porque no pueden comprender la información. Incluso ellos que trabajan con científicos, muchos de ellos son pues hombres y mujeres que se dedican totalmente a la ciencia. No logran comprender la naturaleza de estos visitantes, porque creemos que son seres extraterrestres que viven en otro planeta y punto, ¿no? Y que llegan aquí porque tienen alta tecnología, donde muchos difieren y dicen cómo es posible que viajen más rápido que la luz, etcétera, etcétera. Pero dice, eso no es. O sea, esa idea de que es así el ser extraterrestre está a lo más alejado de la realidad, que cuando nosotros les digamos qué es, no lo van a poder comprender. Son seres interdimensionales que tienen tecnologías de muchos tipos, o sea, no solamente que han construido, digamos así, con sus manitas. Son seres que viajan interdimensionalmente a través del espacio-tiempo multidimensiones y podríamos decir que son seres que son seres cuánticos. O sea, están y no están y las dos cosas a la vez. Entonces, el simple hecho de que nosotros podamos comprender eso dicen que no es algo que vayamos a entender del todo. Entonces, hay un montón de historias que están relacionadas a este fenómeno, que es cierto lo que dice, pero yo difiero. Yo creo que la gente, cuando se le presenta la información, quizá al principio no la comprenda, pero también están todas estas personas que resuelven la información y que nos ayudan a aterrizarla para que la podamos comprender. Ellos creen que va a haber un conflicto bélico entre naciones si se enteran de la existencia de estos seres. Creen que va a haber un conflicto social, un conflicto religioso que pueda acabar con la humanidad. Pero, ¿por qué entre naciones crees? Bueno, yo digo o siento que muchas de las potencias más importantes a nivel mundial tienen el conocimiento de este tipo de seres interdimensionales. ¿Por qué tendrían algún tipo de conflicto, algún tipo de guerra si esto llega a salir de la luz? Porque estos seres que nos visitan, no todos tienen las mismas intenciones. No quiere decir que sean buenas o malas, pero estos seres que nos visitan han hecho contacto con algunas de estas naciones, sobre todo con la parte de los gobiernos militares, Rusia, Estados Unidos, China, etc. Entonces, estos que concentran el poder tienen como a su vez algunos acuerdos con otras naciones más pequeñas, pero que también concentran una parte militar importante, como México, Sudáfrica, y lo que hacen es que llegan acuerdos para el intercambio de tecnología. Estas entidades de alguna u otra forma entregan su tecnología o pierden su tecnología en la tierra. Y entonces estos gobiernos las estudian, como no pueden comprenderlas del todo, porque hay cosas que están tremendamente avanzadas, como no pueden comprenderlas del todo, ocupan mucho de sus recursos en lograr o el contacto o asegurar a alguno de estas entidades vivas para poder obtener la información de cómo funciona su tecnología. Ellos creen que si el contacto se hace abierto, otras naciones van a querer tener el control de la forma en la manera en la que se lleva la información. Porque quien tenga más información resuelve los temas de la tecnología que ellos poseen y estas entidades han dado cuenta de que aquellos que tienen el poder en la tierra inmediatamente quieren como conquistar a los demás. Entonces, quien tenga la información, quien tenga la tecnología, va a intentar conquistar a las demás naciones. Por eso es que esta parte del contacto se mantiene como muy secreta, muy compleja, y las naciones quieren mantenerlo oculto. Si Rusia decide hablar del tema, va a haber un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, pero de manera inmediata, porque Rusia no quiere que Estados Unidos hable de lo que tiene y Estados Unidos no quiere que Rusia hable de lo que tiene. ¿Me entiendes? ¿Por qué estos entes o estos seres nos entregarían de su tecnología? ¿Con qué finalidad tú crees que nos estarían entregando su tecnología? Mira, esta parte de la tecnología, la tecnología no es solamente que te entreguen el aparato físico, que sí ocurre, sino la manera de resolver el tema de la tecnología. Si nosotros recordamos en las historias de los primeros pueblos, de las primeras sociedades humanas, todos, en cualquier parte del mundo, tienen algo que fue el momento en el que estas entidades les entregaron tecnología, verbalmente quizá, pero les dieron. Fíjate, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte de la historia de estas sociedades, hablando, por ejemplo, sumerios, fenicios, mayas, egipcios, de repente hablan de unas entidades, por ejemplo, aquí en México es muy común y se sabe esta historia de que llegó Quetzalcóatl y en la parte de la cultura maya, que también abarca parte de Centroamérica, que llega Kukulcán, que además se sabe que es la misma persona, es la misma entidad, es un hombre barbado, alto, etcétera, que de alguna manera tenía el conocimiento y llegaba en su especie de serpiente voladora, o sea, que no era más que un ovni. La cuestión estaba con esto, en que estas entidades en un principio, los dioses, nos enseñaron lo que tiene que ver con la arquitectura, con la ganadería, o sea, nos enseñan técnicas, que eso es la tecnología, nos enseñan técnicas, no solamente para la supervivencia del planeta, sino para el desarrollo de las sociedades de manera evolutiva. Claro, como el arar el campo, la siembra, la cosecha. De hecho, ellos nunca dejaron de darnos estos mensajes hasta la fecha, y hay grupos de científicos bien grandes, de manera privada, y también de manera, los gobiernos lo controlan, que están dando información de diversas formas, a través de las matemáticas, el sistema binario, y esta información tratan de resolverla para entender, por ejemplo, cómo comunicarnos con estos seres. Nosotros construimos antenas, si queremos, con estas antenas, por medio de radio, bla, 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 comunicarnos con entidades que están fuera de nuestro sistema solar. Que puede que ni siquiera utilicen ya este tipo de... Definitivamente no lo hacen. Cuando nosotros intentamos comunicarnos de esa manera, van y nos plasman en un campo de cultivo, una estructura, digamos, geométrica, que parece, bueno, no parecen, son fractales, y no entendemos por qué nos van a poner unos fractales específicos en un campo de cultivo. Tiempo después, nos ponen un plano, donde nos dicen, ustedes utilizan esta antena para comunicarse con nosotros de manera errónea, nosotros les mostramos esta tecnología fractal. Hoy en día, hay muchos científicos que saben que la manera de burlar el espacio-tiempo y no tener que viajar para mandar información, no físicamente, para mandar información a otro punto del universo, y no tener que esperar 50 mil años para que llegue el mensaje, es de manera de construir... No, fractal. Es una cuestión ahí media rara de cómo las cosas se van multiplicando a través de una forma geométrica, y es, en lugar de viajar en línea recta, viaja de manera fractal la información, y entonces llega en un tiempo menor, porque en realidad no está recorriendo el espacio. Como el entrelazamiento cuántico, más o menos tiene que ver con eso. Entonces, ellos nos van dando como ciertas, digamos, señales de cómo podemos nosotros desarrollar la tecnología, que además parte de lo que en un principio nos mostraron. Si toda una sociedad inteligente como nosotros, la humanidad, le enseñas las matemáticas, le enseñas acerca de la astronomía, y nosotros inteligentemente comenzamos a desarrollar, llega un momento en que desarrollamos la rueda, el control del fuego, y me estoy yendo muy, muy chiquito. Desarrollamos la medicina. Sí, de una forma muy primitiva. Claro. Desarrollamos los viajes al espacio, a través del mar, submarinos, etcétera. Empezamos a desarrollar de cosas así pequeñitas, así como uno más uno es igual a dos, pero también existe el cero, etcétera. Y empezamos a desarrollar y desarrollar. Pero ese desarrollo evolutivo, de repente se ve como detenido por situaciones humanas, meramente humanas, el oscurantismo. Exactamente. La edad media es un ejemplo clarísimo. Ese es un ejemplo clarísimo. Y hoy en día estamos viviendo otra vez un evento muy similar, porque ya no es que nos oculten la verdad, o detengan el desarrollo tecnológico y el conocimiento. Nos dan esto. Exactamente. Lo que hacen es un control. Entonces, tú no puedes evolucionar más allá de lo que yo te puedo decir. ¿Por qué? Porque si las personas, que no son exactamente las naciones, sino los que controlan estas naciones militarmente, la élite, si ellos sí tienen esa información, tú te vas a matar el planeta, porque se va a extinguir, estamos matando la madre tierra, pero nosotros no. Nosotros ya estamos incluso caminando otro tipo de realidades. ¿Qué es lo que están haciendo ahora estas entidades? Cambiaron como que el plan. Por eso se dejaron de mostrar tan claramente. O sea, sí se muestran, pero ya no es como, no sé si te acuerdas cuando más o menos en 1990 y tantos, el año 2000, que habían muchísimos videos. La tecnología no estaba tan avanzada, pero habían muchos videos de estas naves tipo metálicas, muy cercanas, el caso de Billy Mayer, etcétera. Hay como muchas cosillas ahí y el contacto que hacían con estas personas que les daban mensajes y etcétera era así. Físicamente llegaba a la nave, se bajaba el ser, caminaba, hola, cómo estás, hablando, o sea, era como muy humano, pero ahora ya no lo pueden hacer, porque ya desarrollaron tecnologías que ya saben por dónde andan, entonces ya no pueden hacerlo de esta manera, y lo hacen con la otra parte de su realidad, que es lo que habla ese informante del FBI. Estos seres son tanto físicos como no físicos, son seres cuánticos, entonces ya no están contactando a las personas de esa manera, están contactando a las personas de otra manera, de forma que van influenciando a personas para que logren liberarse de esto, si así lo decidimos, pero no tienen, no tienen este pensamiento humano de decir vamos a llegar y vamos a detener estos gobiernos corruptos, y vamos a darle información a la gente, ellos dicen, bueno, si el ser humano quiere mantenerse así, en este estado de esclavitud mental, pues adelante. Pero, pero cómo, cómo nosotros nos mantendremos en un estado de esclavitud mental, si nosotros no queremos estar ahí, pero son nuestros gobernantes los que nos mantienen en este, en este estado como de embriaguez, que nosotros no nos estamos dando cuenta, porque estos seres no nos ayudan. Ellos nos entrenan, o sea, nuestros gobiernos nos entrenan a través de la cultura del miedo, entonces, por ejemplo, hay un detalle que es muy interesante, te acuerdas que te conté ahorita que grabamos de una persona que encuentra estos seres extraterrestres, comienzan a hablar con él, y termina en una balacera. La historia es, creo que responde mucho de esto, él ya cuando tiene 70 años, bueno, desde antes, pero cuando tiene 70 años en una entrevista, habla acerca de que estas entidades son como curiosas, no, ellos no son seres humanos, entonces, no tienen el pensamiento humano que nosotros tenemos, que queremos que tengan, simplemente son curiosos, no tienen uno, por ejemplo, hay reglas que no pueden romper, una de esas reglas es que no pueden intervenir, en la evolución de una especie, pueden observarla, pueden estudiarla, y hasta cierto punto, algunos rebeldes, pueden influenciar, que esa evolución sea positiva, pero no pueden simplemente llegar, y determinar cómo van a ser las cosas, entonces, no nos pueden ayudar, tampoco nos pueden perjudicar, lo cual es muy bueno, pero el ser humano, ellos sí se dan cuenta, de que existe esta cultura del miedo, hacia las cosas que son desconocidas, cuando debiera ser lo contrario, debiera ser curiosidad, hacia lo que desconocemos, de ahí parte, la evolución tecnológica, la evolución espiritual, no sé cómo funciona esto, voy a descubrirlo, no simplemente es, no sé cómo funciona esto, debe ser del demonio, y mejor me alejo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esta persona, por ejemplo, se llama Clifford Stone, él fue condecorado, pero, o sea, con un montón de cosas, por el gobierno de los Estados Unidos, cuando empezó a hablar, acerca de todos los encuentros, que había tenido, el gobierno, nunca tuvo ningún problema, nunca lo desmintió, ya falleció esta persona, en el 2001, 2021, perdón, no lo, no lo atacaron, no dijeron, está loco, no dijeron, está mintiendo, simplemente, es su decisión de hablar, y si la gente, quiere escucharlo, y quiere creerle, pues adelante, pero él siempre estuvo, como militar, condecorado, y hablando de estas cosas, estaba durante la guerra de Vietnam, y a él, y a un grupo de personas, él reconocía a uno, que se llamaba Ski, pero él, era la única persona que conocía, porque siempre hacen eso, para que no se conozcan entre ellos, y no hablen entre ellos, porque no se van a volver a ver, los llevan a, desde Estados Unidos, vuelan a un lugar, les dicen que van a ir a Florida, se dan cuenta, de que llevan muchísimo tiempo, en este avión militar, paran, vuelven a cargar combustible, uno de ellos, se asoma, por la ventana, y dice, esto no es Florida, y obviamente, ahí inmediatamente, pues el, el coronel les dice, el que abra la boca, y saca su pistola, una 45 milímetros, dice, el próximo que abra la boca, o haga preguntas, se la va a ver con miedo, entonces todos, se quedan en silencio, cierran las ventanas, vuelan, no sé cuántas horas, llegan, este, pues hasta Vietnam, y ahí, llegan a un lugar, donde ya aterrizan, les empiecen a explicar, qué es lo que van a hacer, hay un, un avión, una aeronave, que habían derribado, con un misil, tierra aire, entonces ellos, lo que iban a hacer, iban a, ver, si habían todavía, algunos, este, militares, que estuvieran vivos, recuperarlos, darles los primeros auxilios, y los que estuvieran muertos, pues obviamente, llevarse los cuerpos, tenían que recoger, la aeronave, pues están en un país, hostil para el gobierno, de Estados Unidos, y bueno, estaban en este rollo, pero, les dan una bolsa de plástico, donde hay un papel, donde pueden poner su nombre, con un plumón, una pluma, y, les dan una navaja de afeitar, pero con un solo filo, entonces, ellos quedan así como de, qué onda, a cada quien le da esto, y es Kee, que dice que tenía muy buen sentido el humor, le dice, ¿sabes por qué nos están dando esto? Dicen, no, dice, van a pedirnos, que nos cortemos la garganta, y nos despejamos dentro de la bolsita, y le dicen, no, haces esa broma, porque puede ser cierto, entonces, ya el coronel les dice, esto es lo que va a pasar, les explica, que tienen que ir a recobrar esta aeronave, que ha caído, bla, 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 que hay otros grupos que se formaron, que van a estar por tierra, ellos llegan por aire, después tienen que caminar, bla, 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 pero, que en esa bolsita, dejen todo lo que tengan, fotografías de sus familiares, cualquier cosa, que es una identificación de cualquier tipo, que pueda ligar sus cuerpos, con el gobierno de Estados Unidos, y, con la navaja, van a retirar, todos los emblemas, cualquier cosa de la fuerza aérea, del ejército de Estados Unidos, cualquier cosa, la van a cortar, la van a poner en la bolsita, van a ser como una persona, que no sabemos cuál es su identidad, vestido de militar nada más, con el equipo y etcétera, porque, si el gobierno, en el lugar en el que están, este país, los llegan a atrapar, algunos, o que sea, el gobierno de Estados Unidos, puede decir, no sabemos quiénes son estas personas, nos deslindamos, lo van a meter en la bolsita, le van a poner su nombre, cuando terminen la misión, regresan, y, pueden obtener sus cosas, y lo hacen, porque, tienen que hacerlo, o sea, estos son misiones especiales, bla, bla, entran, a esta selva, llegan al lugar, donde está, esta aeronave, y lo primero, que le llama la atención, es que la nave, no está estrellada, o sea, aunque recibe, el misil, y está reventada, toda la parte del frente, la aeronave, está completa, es como si dice, como si Dios, le hubiera tomado en el aire, y lo hubiera dejado, lentamente, pero el misil al entrar, revienta, dentro de la nave, y se reventa la gente, o sea, los que estaban ahí, antes de que la aeronave, tocara el piso, ya estaban, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que le llama la atención, lo segundo, que le llama la atención, que es como la parte, más importante, es que la aeronave, estaba más pequeña, de lo que debiera ser, y esto no puede ser, o sea, no puede ser que, ah, se construyó una aeronave, de este tipo, más pequeña, no, o sea, todos son del mismo tamaño, y son exactamente, el mismo tamaño, pero esta se veía, más pequeña, entonces, él que era de reconocimiento, y que tenía que hacer, o sea, su trabajo en ese momento, era hacer un perímetro, de seguridad, entonces, él empieza a hacer su trabajo, toma la radio, etcétera, y empieza a caminar, alrededor de la nave, para observar, y hacer el perímetro, de seguridad, cuando está haciendo, el perímetro de seguridad, de repente, cuando pasa detrás de la cola, ve salir de la selva, entre 15 y 20, seres grises, pequeños, de 1, 20, ojos grandes, o sea, el clásico ser gris, que describimos, en las historias, empiezan a salir, pero él cuando los ve, no era la primera vez, que los veía, pero sí, a este tipo, él describe tres tipos, de seres grises, aparte de otras entidades, cuando salen, lo que a él, le llama la atención, y que lo pone muy nervioso, estaba muy joven, en ese momento, es que, el ser, que estaba hasta adelante, le habla, le habla directamente, de manera telepática, y le dice, Clifford, ¿qué haces aquí? No debieras estar aquí, y él, es, es de día, en la selva, ve salir a, personas, de 1, 20, y, se pone tan nervioso, le da miedo, la cultura del miedo, que entonces, traía su M16, así colgada, la, la toma, la pone en modo automático, y comienza a gritar, BC, BC, empieza a gritar, que es, Viet Cong, Viet Cong, le grita a los demás, y comienza a dispararle, a estos seres, que están a unos metros de él, pa, 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 y llegan todos los demás, y comienzan a dispararle a los seres, los, seres que estaban ahí, no se movieron, se quedaron parados, y dice, ojo, las balas no rebotaban, las balas, atravesaban, ellos, no se inmutaban con esto, simplemente estaban ahí, y dejamos de disparar, y el coronel, así, les dijo, paren, y estaban ahí estos seres, simplemente parados, viéndolos, todos, todos los que estaban ahí, vieron a los seres, y entonces, él se da cuenta, que desde la infancia, tiene como una conexión, con estas entidades, comienzan como a hablar, les da miedo, y les dice, vámonos de aquí, el coronel, dice, vámonos, 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 y empiezan a caminar, y en el camino, pues obviamente, todos están así como, de qué demonios está pasando, cruzan un como riachuelo, los detiene el coronel, y dice, tenemos una misión, así que, quién quiere regresar, y él inmediatamente dice yo, y le dice, no, tú no, porque como fue el primero, que se enfrentó a estos seres, tú no regresas, y dice, mira, nos vienen siguiendo, los seres venían caminando, a unos metros, venían caminando, y se paraban, cuando ellos se paraban, y caminaban, cuando ellos caminaban, o sea, estaban así pegaditos, yo creo que ellos vienen por ti, entonces, tú no regresas, y le dice, no, yo además de que viene esta misión, a hacer mi trabajo, yo también quiero saber, por qué están aquí, entonces se regresan, los seres como que se desvanecen, regresan, cortan la nave, ya llegan otros helicópteros, se llevan los cuerpos, lo sacan, revisan todo, y es como una experiencia que él tiene, pero ese contacto que tiene telepático, le ayuda a comenzar a hablar con estas entidades, cada vez que hay un evento, en el que poseen a uno de estos seres, llevan a Clifford Stone, porque tiene la capacidad de comunicarse, de hecho, ellos, les dicen, a las personas que tienen esta capacidad natural, que no puede ser adquirida, que no puede ser, construida en un ser humano, les dicen interfaces, entonces, Clifford Stone, era conocido como una interfaz, de hecho, tiene un nombre, que es, NBC, slash, como, que significa, Nuclear, Biological, Chemical, Communication, entonces, era una persona, digamos, de núcleo, biológicamente y químicamente, comunicativa con estos seres, es una interfaz, ese es el punto que les dan a ellos, estas personas que se dan cuenta, de que tienen la capacidad de comunicarse con estos seres, los comienzan a catalogar, los empiezan a mantener, en ciertos trabajos específicos, y de vez en cuando, con una clave, que en su caso era Tabasco, cuando le dicen, hay una misión de tipo Tabasco, así tal cual, él ya sabe que tiene que ver con seres, que no son de este planeta, y empieza a descubrir un montón de cosas, porque, tiene esta comunicación con ellos, es, es una historia larguísima, escribe dos libros, tiene un montón de entrevistas, y se vuelve como una joya, de la ufología, porque la información que él da, es corroborada, por un montón, pero un montón de, informantes anónimos, que al ver, que Clifford Stone, mostraba su rostro, y salía hablando tal cual, como son las cosas, deciden también, empezar a mostrar sus rostros, y el gobierno de Estados Unidos, nunca hace algo, en contra de estas personas, antes si lo hacía, pero es que el plan cambió, entonces ahora, ellos ya habían trabajado, en la parte de infundir miedo, y aunque, esto que te estoy contando, a lo mejor son así como de, what, o sea, por qué no lo sabemos, porque la gente no está interesada, los medios de comunicación, no están interesados, en los medios de comunicación clásicos, no están interesados, en que esta información, se sepa, porque la gente, cuando obtiene esta información, no le importa, y te puedo asegurar, que es así, porque acaba de pasar recientemente, esto que pasó con David Grosh, así es, que fue como, wow, ya empezó, el programa de televisión, y ya se te olvidó, lo que estaban diciendo, ya se te olvidó, lo que dijo David Grosh, lo que dijo Ryan Graves, este, ya, ya se fue, David Fravor, ya no importa, el Congreso de México, ay, pero es que sacaron los cuerpos, de las mobias de Nazca, ya, la burla, etcétera, todo lo que sea, desconocido, es, o tenerle miedo, y representarlo a través de la burla, de, de la negación, etcétera, del señalamiento, para ridiculizarlo, entonces, se pierde, y estas entidades, están empezando a contactar, a otros grupos de personas, que creen que puede ser, como mucho más funcional, para que la gente pueda comprender, de hecho, es una cosa que he estado, como investigando muchísimo, acercándome a muchas personas, la razón por la que fui a España, es porque hay una persona, ahí, que se llama José María Gómez Montiel, que tiene, no solamente, la evidencia, que es espectacular, pero espectacular a un grado, astronómico, sino que además tiene el contacto, el problema, es que no son seres humanos, si tú lees, la información que él coloca, en sus redes sociales, de lo que están hablando, con estas entidades, no se entiende, él sí lo entiende, pero los demás no, no, es que parece que no tiene sentido, parece que está hablando un robot, con palabras al azar, y cosas así, parece que no tiene sentido, pero si tú te sientas a hablar, con esta persona, y lo escuchas, y comprendes, te das cuenta, de que entre lo que dice, el ser extraterrestre, interdimensional, o como lo quieras decir, y el filtro, que es un ser humano, la información cambia, entonces, es muy difícil, que nos hagan llegar, del todo esa información, pero la información, básicamente, se reduce, en una cosa, muy específica, ellos no pueden llegar físicamente, y presentarse, en un planeta, que no les pertenece, porque ellos no son de este planeta, nosotros sí, ni siquiera, si nosotros decidimos, así, tienes el permiso de hacerlo, es como muy complejo, tendría que ser, como la mayor parte, del planeta humano, y eso no va a pasar, por una parte está así, entonces, ¿qué es lo que hacen? nos están tratando, de mostrar, que de esa manera, como cuántica, que ellos tienen, de estar en esta realidad, donde tú los puedes ver físicamente, y tocarlos, y al mismo tiempo, puedes dispararles, y la bala va a atravesar, como si no estuvieran ahí, de esa manera cuántica, ellos nos están demostrando, que existen, otras realidades, donde el cuerpo físico, no puede estar, pero sí la conciencia, y ahí, están ellos, y ahí, tú te puedes comunicar con ellos, y ahí, ellos te pueden enseñar cosas, el problema está, en que el ser humano, está tan alejado, del tema espiritual, de las otras realidades, que cuando tú, se lo cuentas a alguien, te juzgan de loco, el que no lo ha experimentado, no sabe, que se está hablando, y fíjate, cómo es esto, y lo voy a decir, con todo el respeto del mundo, porque yo sé, que muchas personas, creen que esto, es como funciona, se ha desvirtuado, incluso la forma, de comunicarte, con estos seres, y te dicen, claro que sí, consume esta planta, y te vas a poder, comunicar con estos seres, estos seres dicen, que no es así, ojo, si tú, ya te puedes comunicar con ellos, si tú ya hiciste, la parte del trabajo, para acceder a otras realidades, entonces, ya puedes ocupar, una planta de poder, que te reduce el camino, para que no tengas que volver a hacer todo, ¿me entiendes? Sí. Pero si tú lo haces al principio, tu mente se confunde, y no estás comunicándote con nadie, y además puede ser muy peligroso, entonces, es un montón de información, que se ha vuelto bien compleja, bien compleja, porque, yo ahora que veo este tipo de información, digo, ay, ¿cómo se lo vamos a explicar a las personas? ¿me entiendes? Y entiendo, un poco, lo que dice, por ejemplo, este informante del FBI, ¿cómo se lo vamos a explicar? Al resto, al resto del mundo, a un niño de ocho años, ¿cómo le vamos a explicar esto? ¿Cómo? ¿Cómo se lo vamos a explicar a una, a un señor, a una señora, de 65 años, que llevan toda su vida creyendo, en una religión en específico? ¿Cómo les vas a explicar, la realidad cuántica, de estas entidades, que nos visitan, a través de otras dimensiones? Es muy difícil, si hasta con jóvenes, es difícil, ahora imagínate, como tú lo mencionas, gente de la tercera edad, o pequeños, no lo podrán entender, y creo que ahí entraríamos, como en un tipo de, de pánico, global, que puede desencadenar, hasta los colectivos, por ejemplo, por ejemplo, y obviamente, estas entidades, no quieren eso, ellos comprenden, la vida de otra forma, pero no se pueden, intrometer en esas cosas, fíjate que, es bien chistoso, cuando hay conflictos, en el mundo, entre países, este, híjole, voy a poner otro ejemplo, porque iba a ser un ejemplo, que, que inmediatamente, lo tiran, ¿no? La segunda. Voy a hablar de, un evento, muy antiguo, bueno, no muy antiguo, pero que pasó hace tiempo, ¿no? Este, Saddam, ¿cierto? O, o este cuate, el de Egipto, que terminaron, quitándole la vida, pero porque las naciones del mundo, decíamos, oye, está terrible, lo que están haciendo, con las mujeres, está terrible, lo que están haciendo, con su política, no existe la democracia, o no existe ningún tipo de, de, de corriente política, más que, el reinado de esta persona, y todos los demás son sus esclavos, y los están matando, y se están muriendo, se están muriendo de hambre, bla, bla, y entonces, otras naciones comienzan a entrometerse, y sin embargo, o sea, la humanidad decimos, claro, no pueden estar haciendo eso, pero hay reglas, no puedes simplemente meterte, o sea, ¿quién tiene la razón? Estados Unidos, entonces, no te puedes simplemente meter, de esa misma manera, así que hay países, y hay diferentes conciencias, en el planeta tierra, fuera del planeta tierra, en el universo, en este universo, y en las multidimensiones, hay, como grupos, de entidades inteligentes, que se reconocen unos a otros, y se respetan, y entonces dicen, oye, en el planeta tierra, están construyendo armas nucleares, y en ese momento, fue cuando hubo un auge, tremendísimo, cuando descubrimos, la energía nuclear, separar el átomo, toda esta historia larguísima, que tiene que ver con Oppenheimer, bla, 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 uf, en Rusia, en Estados Unidos, el proyecto Manhattan, la cantidad, de visitas, que hubo de estos seres, fue, astronómica, fue una cosa, claro, porque, decían, no podemos intervenir, pero, no manches, o sea, el problema, no es que ellos se mueren, si ellos quieren morir, en su planeta, pues es su problema, es su decisión, pero, esto que están haciendo, está destruyendo, y está ensuciando, la realidad misma, nos está afectando a nosotros, hay historias, de literalmente, por ejemplo, en Rusia, ve cómo funciona, la mente humana, dicen, estas entidades, están aquí, que es lo que te platicaba, la vez pasada, en el podcast, estas entidades, están aquí, pero, no sabemos en dónde, no las podemos ver, se acercan, a las plantas de energía, energía nuclear, termodinámica, etcétera, cómo los podemos atraer, cuántas ojivas nucleares, tenemos, tantas, vamos a hacer un ejercicio militar, saquen las ojivas nucleares, préndanlas, cuando las prenden, aparecen, inmediatamente, incluso, logran entender, cuáles son las posiciones, y el cómo van a aparecer, y empiezan a descubrir, una serie de cosas, interesantísimas, tiran un misil, con una ojiva, y inmediatamente, llega una nave, que empieza a lanzarle, como unos rayos, desactiva totalmente, la ojiva nuclear, y el misil, vuelve a caer, y no estalla, ellos se dan cuenta, de que los pueden atraer, ciertas formas, y ahí comienza, una historia, larguísima, de cómo fueron, empezando a hacer estos, como intercambios, de información, o sea, te atraigo, para que tú te des cuenta, que yo sé cómo atraerte, yo sé que estás ahí, y entonces, vamos a platicar, y empieza esta comunicación, donde estas entidades, dicen, oye, yo te voy a dar tecnología, pero desactiva las nucleares, y dicen, ok, y va, y les dan tecnología, y no desactivan las nucleares, no las desarman, y entonces, empiezan otros problemas, que tienen que ver, con estos seres, que entonces, se van con otras naciones, y mientras tanto, qué es lo que hacen, con el resto del planeta, no crean estas tonterías, no crean, y, si quieres creer, que existen los seres extraterrestres, si llegan a la tierra, vienen a conquistar, vienen por los minerales, vienen a matar a las mujeres, niños y hombres, y entonces, agarren sus, y denle todo el poder, a Estados Unidos, al gobierno militar, que ustedes tengan en casa, pero no es cierto, ya lo hubieran hecho, pero no crees, que estos seres, en algún momento, si continuamos, con esta destrucción, como humanidad, y también, a nivel, no sé, si lo podemos hablar, en nuestra galaxia, y demás, crees que, llegaran a extinguirnos, que ahorita, no tenemos la capacidad, creo que para hacer muchas cosas, que quizá ellos la tengan, pero crees que ellos, nos destruirían, si, si en algún momento, llegamos a ser, como alguna especie de, problema, para estos seres, yo espero que no, pero, si ha pasado, o sea, no ha pasado, que, que han extinguido al ser humano, pero, han tenido, como una relación, conflictiva, entre ellos, en algunas ocasiones, está la famosa pintura, de la batalla de Nuremberg, en 1493, en Alemania, donde, las historias, y la pintura, lo que cuenta, es que hubo una batalla, entre ellos, también, en 1956, en Italia, hubo un caso, famosísimo, donde, dos facciones, de seres, que pensamos, que son extraterrestres, pero habían de distintos tipos, tienen un conflicto, en el mar, levantan las olas, para que la gente, no pueda ver, que es lo que está pasando, pero, fue catastrófico, o sea, entre ellos, han peleado, por lo que ellos, consideran que debe ser, pero, fíjate que, esa pregunta, es una de las que siempre me hago, y resulta, que hay unas personas, que si han avanzado, en esta parte del contacto, en México, y, yo les preguntaba, oye, que pasa con esto, no, así como muy en privado, me toda, estuve platicando muchísimo, con estos seres, tratando de entenderlos, porque es muy difícil, porque ellos, primero, digamos, que, como ellos, es una barrera, pero no de lenguaje, es una barrera de existencia, ellos primero, lo que hacen, es como que se acoplan, a tu ser, y entonces, entienden, cómo funcionas tú, cómo piensas, como que toman una muestra de ti, en todos los aspectos físico, espiritual, mental, etcétera, como que generan un mapa, de los conectomas, en tu cerebro, y entonces, por medio de tecnología, ya comprenden, a tu entidad, y entonces, hablan contigo, a través, de ese mapa, de tu persona, por eso, cuando tú hablas, con un ser extraterrestre, de esta forma, parece que habla como tú, porque literalmente, están utilizando, a tu entidad, para ser el puente de comunicación, y les pregunta, ¿por qué? o sea, ¿por qué no simplemente llegan, y ayudan así, pum, de manera fuerte, o por qué no acaban con nosotros, y dice, bueno, hay quienes quisieran, tener lo que ustedes tienen, literalmente, el planeta tierra, o sea, les gusta, está bonito, etcétera, hay vida, hay vegetación, hay plantas, hay sal, el sol, lo que tú quieras, pero no pueden, y entonces, es como ella piensa, esta persona, ah, ok, o sea, como que si la confederación galáctica, no te lo permite, y dice, no, más allá de eso, hay una cosa, que ustedes tienen que comprender, que es bien difícil, porque entonces, la confunden con religión, y no va por ahí, pero más o menos, ustedes como entidad, no solamente los seres humanos, o sea, los animales, y las plantas, y los minerales, y etcétera, pero ustedes que son el grupo animal, que tiene la mayor parte de conciencia, y con quienes contactamos, además de ballenas, ustedes, son literalmente hijos, de una madre y un padre, la madre, se llama Gaia, la tierra, y su padre, ustedes lo confunden, con un montón de nombres, Jimanuel, Yeshua, Jesús, como ustedes le quieran decir, pero no la persona, no la persona, hay una entidad cósmica, que no es el creador, de los átomos, ni de todo el universo, pero es el padre, de esta humanidad, y su madre, es la madre tierra, y aunque ustedes, no lo crean, este padre cósmico, y esta madre, los defienden, ustedes pueden matar, su madre, aunque la estemos destruyendo, nos está, pueden matar, y no nos van a permitir, ni su padre cósmico, ni su madre, que nos acerquemos, a hacer lo que nosotros creemos, que es lo correcto, han visto, se me hace muy, ay cabrón, nunca lo había escuchado, lo de que Gaia, era nuestra madre, pero, yo siempre me he preguntado, como la vida, en este mundo, como lo conocemos, se ha adecuado, para la existencia, del ser humano, o sea, hasta dentro de la atmósfera, todo, se adecuó, para que pudiéramos vivir, es por eso entonces, ahorita que dices, de lo de la madre tierra, que es Gaia, nos dio este mundo, para que nosotros, pudiéramos vivir, o a que, a quien, a quien se lo achacamos, el que nos hayan ayudado, hasta en generarnos, una atmósfera, una protección, en contra del sol, que el sol, al mismo tiempo, es vida, pero, nos genera una protección, para que tampoco, no se convierta en muerte, fíjate que, esa es otra de las preguntas, que inmediatamente, uno se hace, y, es bien raro, porque tú, te preguntas algo, y antes de que termines, de formulártela, a ti mismo, porque no es una conversación, inmediatamente, te responden, entonces, otra persona me dice, que en ese momento, le dan la respuesta, porque tiene que ver, con la medicina, nosotros, el ser humano, dentro de nuestro cuerpo, más o menos, tenemos entre 1.5, y 2 kilos, de bacterias, dentro de nuestro cuerpo, no por fuera, por dentro, es muchísimo, ahora, esas bacterias, que están viviendo, no es como las células, que son parte de nosotros, que vendrán siendo, como los minerales, y las plantas, son parte del planeta tierra, nosotros somos entidades, que caminamos, sobre el planeta tierra, estas bacterias, tienen una relación, con nuestro cuerpo, y nosotros, con la bacteria, nosotros vendríamos, siendo Gaia, y nuestros habitantes, son esas bacterias, si esas bacterias, están en un número mayor, que es 1.5 y 2 kilos, dependiendo, del peso, de cada persona, entonces, entramos en un desequilibrio, si alimentamos, con demasiada azúcar, a estas, bacterias, cambia incluso, nuestra manera de pensar, o sea, uno se puede morir, pero no vas a acabar, con tus bacterias, o si, no, uno se transforma, de alguna forma, hay una relación, de nuestro cuerpo, con estas bacterias, se puede decir, que las amamos, porque nos dan vida, y nosotros a ellas, esa relación, que existe, es como esa explicación, pero mucho más amorosa, mucho más bonita, que hay entre Gaia, el planeta tierra, y nosotros, o sea, literal, si nos ve como sus hijos, y nos perdona, todo, aunque sea terrible, y estas entidades, están preocupadas, porque en sus planetas, y realidades, ellos, si aman, a sus madres, y a sus padres, y dicen, porque ustedes no, o sea, que está pasando, por eso, cuando llegan, cuando les dispara, Clifford Stone, y las otras personas, en una comunicación, que tiene, con esas entidades, en específico, siente como la entidad, está triste, y le dice, que pasa, o sea, y de inmediato, le llega la información, de por qué está triste, y dice, híjole, ustedes son seres, que como nosotros, son capaces de cosas hermosas, y deciden todo lo contrario, se quitan la vida, los unos a los otros, hace miles, 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 miles de años, tanto que ya ni siquiera lo recordamos, en algún momento, fuimos como ustedes, pero no tanto tiempo, no tan terrible, y ustedes continúan, y continúan, y continúan, quién sabe, qué vaya a pasar con ustedes, José María, en un momento me dijo, se están alejando, o sea, ya hasta nos empezaron a perder el interés, o sea, ya fue así como, no, nos perdieron la fe, podríamos decir, nos perdieron la fe, así, y yo le decía, a José María, se lo digo a otras personas, gente, como cercana, que me ha demostrado, que uno, o tienen evidencia, sólida, así de, o por otra parte, no nada más así, no, si te juro que vi el ovni, ya sabes, sino, así de, mira Fepo, ahí está, así de, qué está pasando, poco a poco, voy a ir después, como revelando estas cosas, ahorita te voy a enseñar unas fotos, si las quieres poner, te las paso, mira, este, de repente me dice, oye, sabes qué, no, no es que estén totalmente, alejándose de nosotros, pero sí, han perdido en alguna forma, esa fe, porque quisieran tener, y entablar una, una relación amistosa, con nosotros, para que entonces podamos, este, empezar a como, como una, o sea, hacernos parte, a los seres humanos, de la relación cósmica, que se puede tener, bla, 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 ¿no? Pero se vuelve bien difícil, porque es como si nosotros, no comprendiéramos, el, el tema, que para ellos es muy sencillo, y de hecho, cuando, cuando lo cuentan, suena que es muy sencillo, o sea, ¿por qué nos estamos matando? En realidad, por ideas, ¿cierto? Tú crees en un dios, que yo no creo, claro, tú es religioso, más que en este problema, y de otros tipos, o sea, es principalmente religiosos, pero han habido temas, de, de, de muchos tipos, mira, es una mujer que, que visita también a nuestro amigo, y este, y bueno, tiene fotos y videos, y bla, 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 ¿no? Pero hay gente que tiene, otro tipo de evidencias, que también son muy interesantes, se parecen mucho a nosotros, algunos, es que, hay una, hay una cuestión ahí, que tiene que ver con, la realidad, que eso es algo que, nos muestran, algo, a lo mejor lo, lo interpreto como que nos, se nos muestran como algo, que nosotros reconocemos, para que no nos genere justamente, este, miedo, al que estamos acostumbrados, o, a qué se debe esto, mira, dice, dice también, este, este mismo Clifford, que cuando tú ves, a un ser gris, la primera vez, si tienes toda esta cultura del miedo, te va a dar miedo, como le pasó a él, cuando retiras esta parte, de la cultura del miedo, te das cuenta de que, a ver, le estamos disparando a quemarropa, y no hacen nada, simplemente están ahí, viéndonos, esperando, a que, nos acabemos literalmente, las balas, para que, ya, ya terminaron, ok, este, continúen lo que están haciendo, solamente lo estamos observando, ellos continúan, estas, estas entidades, dice que, después de que te quitas el miedo, y los ves, ya no los ves, como algo terrible, al contrario, empiezas, a, notar, su verdadera forma, que no es solamente, lo que puedes ver, sino, quién es la entidad, que está frente a ti, y no dan miedo, te das cuenta, de que son como niños, que tienen como, mucha felicidad, mucha curiosidad, que están, o sea, por decirlo así, en mexicano, están en buena onda, ya sabes, y siempre les vuelven a preguntar, oye, ¿existe Dios? Oye, este, tienen armas, oye, vienen en forma, bélica, siempre, los seres humanos, hacemos eso, porque tenemos miedo, porque queremos, que existe un Dios, que nos cuide, y nosotros no nos tenemos que cuidar, de lo humano, y tenemos el que no existe ese Dios, porque es lo que se nos ha inculcado, hablando religiosamente, ¿no? Sí, y al final ellos, además, esa es una, a mí me encanta contar esto, porque, yo no estoy en contra de las religiones, yo estoy en contra del sistema religioso, claro, o sea, de las personas que obtienen un beneficio, a través de la creencia de una persona, aunque sepan que esa creencia es incorrecta, y que termina siendo como la política, pero, exactamente, religiosamente, exactamente, eso es lo que a mí me molesta, que se generen guerras, por una religión y todo, y ellos dicen, fíjense, el mismo Yeshua, ya se los había dicho, porque es su Padre Cósmico, que tomó de alguna forma, una conciencia humana, para poder mostrarse ante ustedes, y decirles, oigan, pero no lo entienden, y se lo fumaron, exactamente, o sea, además, vean lo que le hicieron a su padre, y vean lo que le están haciendo a su madre, y continúan, pero al final, que es lo que se dice, y esto lo pueden ver, en muchas religiones, Dios está, ahí en esa esquina, está dentro de ti, y está debajo de la piedra, todo lo que puedes percibir, tiene que ver con este Padre, y esta Madre Cósmica, Gaia, todo lo que está en la Tierra, todo lo que puedes ver, tocar, oler, etc., y la parte espiritual, que vendrá siendo tu Padre Cósmico, pero todos y cada uno de nosotros, así como cuando tenemos un hijo, que es parte de la madre, parte del padre, 50-50, y lo que sale ahí, es fruto de dos personas, nosotros somos fruto, de estas dos entidades, y literalmente, cada átomo que nos compone, en la parte física, y el espíritu, es parte de Dios, de los dos, del hombre y de la mujer, por así decirlos, dándole una entidad, que digamos, que es la Madre Tierra, y el Padre Cósmico, que ellos dicen, que no tienen, un carácter sexual, pero bueno, para que se entienda, ustedes son parte de eso, o sea, literalmente, ustedes son Dios, son parte de Dios, entonces, ¿por qué lo están buscando, y pidiéndoles en otro lugar? Si ustedes son Dios, siempre está observándolos, siempre está cuidándolos, siempre, pero no se dan cuenta, y entonces, llega otra persona, y dice, no, nosotros opinamos distinto, nosotros creemos, que Dios, es este ser, de seis brazos, y si tú no, que es lo que yo digo, mi Dios me dice, que te tengo que matar, y se dan mal, por una idea, un concepto, absurdo, porque al final, es solamente tú, haciéndote daño a ti mismo, si claro, que al final de cuentas, muchas religiones, yo no lo veo tanto como religiones, sino como empresas, yo lo veo de esta forma, y respeto, cada una de ellas, pero, tenemos muchos ejemplos, que no quiero meterme, en un tema de polémica, pero, religiones, bastante nuevas, que se han metido, en bastantes polémicas, que ya te imaginas, a lo mejor, a cuál me estoy, yendo, pero, a eso sea en lo que le entregas tu fe, a una persona que, que, así como el del bigote, de Mostachón, allá por la década, de los cuarentas, terminó, convenciendo a las masas, a llevar a toda una nación, a la guerra, aquí los terminan convenciendo, a que esas masas, aporten, una cantidad de dinero, para su propio beneficio, entonces, por eso yo no creo, en la religión, creo en Dios, más no creo, en la religión hecha por el hombre, porque al final de cuentas, creo que está, utilizada y hecha, para su propio beneficio, su propia conveniencia, totalmente, pero te voy a decir, una cosa, que a mí me llena, de mucha esperanza, cuando escucho, todo lo que comentan, estas personas, obviamente, hay que, así sacar, como lo que, híjole, esta persona, creo que me está mintiendo, puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, creo que esta persona, tiene razón, en lo que dice, creo que esta persona no, porque recuerda que, al final nosotros, somos el filtro de esa información, entonces, no puedes creer del todo, en aquello, que te están diciendo, pero puedes ser precavido, y empezar a, seleccionar de manera, por lo menos positiva, la información, y empieza a encajar, una con otra, y yo les decía, a todos estos, que de verdad, he platicado, un montón, con varias personas, que siento que, de alguna forma, la realidad, nos unió, y esto es algo, que ocurre, fuera del podcast, pero me encanta hacerlo, nos reunimos, y hablamos acerca de esto, y entonces, yo les digo, fíjense, estamos esperando, al igual que, como en una creencia religiosa, que algo más nos salve, no nos estamos haciendo responsables, nos dice, José María, se están alejando, porque no cambiamos, y en lugar de hacer algo, para cambiar, simplemente lo comentamos, cuando debiéramos hacer algo, para cambiar, acciones, no palabras, acciones, entonces, yo en un momento, decidí, uno, comenzar, yo, con el contacto, no que me lo cuenten, yo, generar ese contacto, y me doy cuenta, de que es un, es pues muy difícil, y vas poco a poco, porque no entiendes muy bien, a qué terreno, te estás metiendo, pero poco a poco vas, y es, no es algo como feo, y este, de repente, si hay ciertas cosas, no que te den miedo, sino que, ante la extrañeza, no sabes ni siquiera, cómo explicarlo, y te quedas mucho tiempo, clavado en eso, y dices, no, a ver, esto lo voy a dejar de lado, porque no lo comprendo, continúo por acá, y te empiezas a reunir, con otras personas, yo les digo, fíjense, si nosotros, que estamos haciendo esta labor, porque queremos, o sea, no solo debemos a nadie, ni nadie nos paga, pero lo hacemos, porque nos emociona, nos emociona pensar en un futuro, brillante, sin guerras, sin dogmas, con contacto directo, con seres de otros planetas, de otras dimensiones, debe ser maravilloso, creo que no tenemos que sentarnos, esperar, que se cumplan las profecías del tiempo, sino más bien, tenemos que hacer, acciones positivas, para que la gente, pueda comprenderlo, pueda observar, escuchar la información, pueden pensar, cada quien, a decidir, si quiere o no quiere, y nosotros, empujar a la humanidad, para que estos seres, no se alejen de nosotros, sino demostrarles, que si nos podemos, poner de acuerdo, que si podemos, encontrar la verdad, que si podemos, aceptar el conocimiento, que si podemos, entender la información, y entonces, permitir que exista, de manera saludable, y positiva, un encuentro, con entidades, que no sean humanas, me parece, que es muy importante, claro, que exista, una especie de comunión, entre ambos, sí, Fepo, yo tengo una pregunta, porque creo que, ahorita hablando, escuchando tu opinión, acerca de esto, crees que se llegue ese día, por supuesto, en cuantos siglos, consideras que podrá, en años, o estás a años, si seguimos empujando, porque cada vez, vamos a hacer más, yo creo, más o menos, o sea, hay una como profecía, que dice que va a ser, en el 2027, 2028, yo escucho, que en el 2032, estaría máximo, que los gobiernos, nos mostrarán la verdad, es que no va a pasar eso, ese es, ese es, justamente el tema, si nosotros esperamos, a que el gobierno, lo haga por nosotros, no va a pasar, entonces, nosotros tenemos que tomar, cada persona, debe de tomar, la decisión consciente, de decir, ok, yo no quiero, que me lo cuenten, yo quiero experimentar, la realidad, es, antes de experimentar, la realidad, tienes que entender, cómo, vas a llegar, a experimentar, esa realidad, la realidad del contacto, dice Bashar, que es, una persona, que presta a su cuerpo, una entidad, para que hable, a través de esto, que más o menos, va a ser, como fecha límite, como ve la humanidad, 2040, piensa, que como las cosas, van caminando, puede ser en el 2033, pero incluso, esta persona, cuando no está Bashar, dice, yo creo que si nos apuramos, puede ser en el 2025, yo creo que si se puede, porque la gente, está cambiando, fíjate cómo son las tendencias, por ejemplo, en plataformas y redes sociales, que a lo mejor, no tiene nada que ver, con el tema, parece, pero si tiene que ver, cómo están, eferveciendo, los temas espirituales, muchísimo, cuánta gente, hoy en día, ya sabe meditar, muchísimos, o sea, muchísimos y muchísimas, se están empezando, a dar cuenta, de que no solamente, somos cuerpo y mente, somos cuerpo, mente y espíritu, y eso es lo que a ellos, les interesa, porque en la parte del espíritu, no necesitas de un gobierno, no necesitas de una nave espacial, para comunicarte, con otras entidades, entonces tú puedes saber, que existen, a través de la meditación, a través de la meditación, por ejemplo, entonces, si esa información, comienza, a llegar de manera positiva, a la gente, ni modos, que todos los seres humanos, del planeta, estemos locos, o sea, va a salir, una persona, del gobierno militar, de Estados Unidos, a decir, no, si meditaste, y tuviste un contacto, con seres extraterrestres, estás loco, pues entonces, a todos nos encierran, y todos estamos locos, porque cuando tú meditas, no solamente meditar, porque meditar, es poner, digamos, tu mente en blanco, separar tu espíritu, de lo que es tu mente, y tu cuerpo, que es muy difícil, pero si tú logras, esta parte, como de reconocer, que tu yo superior, o sea, tu entidad, tu espíritu, tu conciencia, etcétera, lo que mueve, esta masa, de carne, y huesos, y sangre, en realidad, no se encuentra, en un lugar físico, sino que está en otra dimensión, y controla, ahí en esa dimensión, ahí estamos, ahí están todos, y ahí te puedes comunicar, y puedes subir información, y bajar información, que es bien raro, pero si tú revisas, en realidad, esto es algo que existe, desde hace muchísimo tiempo, es como la información, chamánica, principal, claro, que estaba ahí, básico, y de hecho, de lo que hablaba Jacobo Greenberg, claro, y de hecho, es eso, yo sé que preguntarte cosas de Jacobo Greenberg, te emociona el tema, pero me gustaría cerrar, bueno, para seguir un poco, avanzando un poco, sin dejar dos cabos sueltos, que a mí me generan mucha curiosidad, el primero, y creo que a muchas personas, les genera la misma duda, o esta curiosidad, cómo estos seres interdimensionales, que vienen con ciertas, podríamos decirlo, naves, cómo es que nuestra tecnología, que podría ser muy primitiva, a comparación de la de ellos, logra derribar un objeto, una nave interdimensional, o interestelar, no sé cómo lo podamos definir, cómo es que logramos llevarlo, ocurre en tres partes, que eso es bien importante, la primera, están estas, que ellos explican, que cuando, o sea, al no provenir de la misma realidad, o digamos dimensión, que será como más, más acertado, son, ellos lo que hacen, es que hacen un cambio de la frecuencia, como una estación de radio, entonces tú cambias, y de repente ya estás escuchando, otra estación de radio, esto, ellos lo que hacen con la realidad, cambian su frecuencia, dimensional, para que puedan estar, en nuestra frecuencia dimensional, físicamente, tú verías el platillo volador, entonces, ellos no llegan, sino que cambian su frecuencia, y están, cuando están ahí, si tú les disparas, no va a pasar nada, caso Sanfretta, saca al policía, y le dispara directamente, a esta nube con luces, que veía, y pues no pasó nada, porque no puedes hacerlo, porque tu tecnología, es súper primitiva, pero la nuestra, entonces, ¿qué ocurre? a veces, que también es tecnología, y la tecnología, puede tener fallos, a veces cuando hacen, este cambio de frecuencia, llega a pasar, que se estrellan, llega a pasar, que tiene un mal funcionamiento, y caen, el mismísimo José María, me mostró una serie de fotografías, que espero que ya las saqué, donde él llega a un encuentro, está una nave, hermosa, plateada, así gigantesca, y tiene como tres esferas, en la parte de abajo, la hemos visto un montón de veces, solamente que una de estas esferas, se separa de la nave, y la nave, hay un bosque, la nave de repente, se pone totalmente en vertical, y baja, se va, se mete ahí entre los pinos, del bosque, mientras esta esfera, se acerca a José María, y después, se queda un rato ahí, vuelve a salir, la esfera se vuelve, a colocar en la posición, donde estaba, y la nave desaparece, lo que le explican a él, es que cuando llegaron, al encuentro, que ya no, ya no se hizo el encuentro, porque cuando llegan, él se iba a subir a esa nave, pero, en ese momento cuando llegan, hubo un tema ahí, de tecnología, y ya les estaba fallando la nave, y estuvieron a punto de colisionar, entonces, lo que tuvieron que hacer, es separar una parte de la nave, para hacer unos arreglos, literalmente, en la tecnología de la nave, y por eso es que estaba bajando, y luego ya lograron, como descifrar, que era lo que había pasado, se vuelve a conectar esta nave, y por motivos de seguridad, pues se van, pero eso llega a pasar, entonces si hay registros, muchos, de naves que han colisionado, en la tierra, porque han tenido, desperfectos tecnológicos, ese es el primero, y ese es uno bien importante, ahorita vas a ver por qué, el segundo, es el que dicen, el evento, de que te dejan el coche, con las llaves adentro, han, habido equipos, que en, en Estados Unidos, o sea, ahí los forman, pero en diferentes partes del mundo, van, en donde saben, que estas entidades, dejaron las naves, y las dejan, como un regalo, es tecnología, digamos, para ellos, antigua, para nosotros, súper avanzada, ellos saben, que si dejan ahí, la tecnología, el ser humano, ya está en el punto, en el que va a poder, exacto, va a poder estudiarla, y va a poder obtener, los beneficios de esa tecnología, en general inversa, sí, ellos tratan, de que esa tecnología, no pueda tener, aplicaciones, bélicas, sin embargo, eso es lo que nosotros, intentamos, una y otra y otra vez, conforme, estos dos eventos, que ocurren, y que ocurren, desde hace muchísimo tiempo, viene el tercer evento, ¿cómo podríamos derribar una nave? Ah, porque llevamos, 100 años, estudiando la tecnología, de estas naves, cómo funcionan, y por ejemplo, se dan cuenta, en Roswell, en 1947, parte de la historia, que nadie cuenta, unos días antes, de que fuera, la colisión, de esta nave, fueron dos, pero, la colisión de esta nave, la principal, la del 2 de julio, de 1947, en Roswell, Nuevo México, en una granja, de un señor, que pensó primero, que era un avión, los rusos, y tardó un tiempo, sí, un rollo ahí, bueno, cuando ocurre eso, previamente, unos días antes, se habían colocado, una serie de antenas, en esa región, de Nuevo México, que decían, que era para estudiar, el clima, cuando esta nave, colisiona, estaba estudiando, un efecto, en la atmósfera, que provenía, de la radiación, de las pruebas nucleares, que se habían hecho, y que ellos, las veían, como nubes, nucleares, que estaban, en la parte alta, de la atmósfera, eso es lo que estaba, haciendo esta nave, la que colisiona, en Roswell, cuando prenden, las antenas, generan algo, que ellos, piensan, que los había impactado, como un rayo, o algo así, en la nave, y por eso caen, nosotros sabemos, que existe la gravedad, pero no podemos producirla, pero ellos sí, que es lo que hacen, cuando estudian estas naves, no tenemos tecnología, para derribarlas, pero qué pasa, si una serie de antenas, que sí pueden producir, o cancelar la gravedad, a una nave, que está generando, su propia gravedad, perfectamente inversa, a la del planeta tierra, para que, parece que flotan, porque es como si pesara cero, porque tiene la gravedad, contraria exacta, al planeta, de repente, en la parte baja, de esta zona, donde está la nave, hubiese el doble de gravedad, pues colisiona, y eso es lo que hicieron, lo desestabilizas, eso es lo que hicieron, y lograron colisionar la nave, ¿cómo sabemos todo esto? Porque, un ser, que estaba, el único que sobrevive, a este evento, algunos dicen que fueron tres, pero bueno, uno de los seres, que queda con vida, es entrevistado, que es cuando Estados Unidos, se da cuenta, ese gobierno militar, se da cuenta, de que existen personas, que tienen la capacidad física, de comunicarse, con estas entidades, como Clifford Stone, en este caso, era una enfermera, que se puede comunicar, con el ser, y entonces, dice que en el tiempo, que estuvo, que fue como, un poquito menos de un mes, entrevistando, a esta entidad, porque le daban las preguntas, y luego no creían en ella, y el ser le dice, no creen en ti, porque el general, o lo que sea, el señor este, que te ordena, que preguntas hacerme, él piensa, no lo dice, pero lo piensa, porque puedo leer sus pensamientos, como es posible, que una simple enfermera, que además es mujer, se pueda comunicar, con este ser, y yo, que soy hombre, y un general no, pues, o sea, no se da cuenta, de lo obvio, yo decidí, comunicarme contigo, por eso, tú puedes escucharme, y tú tienes la capacidad, de poder mandar, información a mí, telepáticamente, o verbalmente, telepáticamente, este ser, no te da ni siquiera boca, y entonces, hay una serie de preguntas, y de información, que estaban haciendo, y si estábamos revisando, este tema, de estas como nubes, por así decirlo, porque le va mandando información, porque el ser, evidentemente, no habla inglés, entonces, ella siente, lo que el ser siente, ella digamos, que visualiza, la memoria, de lo que el ser visualiza, después con el tiempo, en ese lapso, de veintitantos días, le enseña, a leer, le enseña, información del planeta tierra, y empieza a comprender, un montón de cosas, que es, es una historia, padrísima, o sea, pero hay varias, que están relacionadas, a ese evento, y relacionadas, a la capacidad, de algunas personas, de comunicarse telepáticamente, no todos podemos, no todos podemos, de la misma manera, que no todos podemos, tocar una guitarra, cierto, entonces, no los hacen, ni más especiales, ni menos especiales, simplemente, es una capacidad distinta, como aquel que tiene, facilidad para aprender lenguajes, y hay otras personas, que tienen facilidad, para nadar, o sea, cada quien tiene, picos, de ciertos dones, o cosas, que tienen que ver, con la genética, y más, esta persona, al igual que Clifford Stone, y otros, tienen esta capacidad, de comunicación, que es bien compleja, es bien compleja, porque no estás hablando, con un ser humano, que en algunos casos, sí, bueno, es así, como descubre, ella, que después, se la hace saber, a una persona, que termina, sacando un libro, esta persona, la mujer, que había sido la enfermera, el 2 de julio, de 1947, del evento, y a partir de esa fecha, comienza a tener, estas conversaciones, con el ser extraterrestre, no tiene hijos, y cuando ya está, en la vejez, casado con, una persona, un señor, decide, que, no sabe por qué, simplemente, no tiene sentido, porque, va a mantener, oculta, para la humanidad, la información, que su amiga, el ser extraterrestre, que decidió, que se le llamara, aunque no tiene sexo, decidió, que fuera reconocida, como mujer, en el planeta tierra, dice, por qué no voy a contarle, al mundo, lo que, este ser, que no es malo, al contrario, lo que vivió, lo que experimentó, y lo que pasó, porque además, por así decirlo, le quitaron la vida, no le quitaron exactamente la vida, pero por así decirlo, le quitaron la vida, entonces, no tiene hijos, esta enfermera, que ya es una persona, de la tercera edad, a su esposo, le cuenta la historia, lo sabe perfectamente, tiene los registros, de todas las entrevistas, que hizo, porque las fotocopió, literalmente, y las fue sacando, poco a poco, como que sabía, que en el futuro, iba a saber, que tenía que hablar, ella sabe, que si hablaba, iban a destruir su vida, entonces, le manda, las cartas, donde están, toda la información, a este escritor, que primero lo pone a prueba, para saber, si puede confiar en él, o no, que se llama, si no me equivoco, se llama Jeffrey Spencer, le manda esta información, él, cuando lee todo esto, dice, tengo que investigar, que esto sea real, porque incluso está la historia, de la humanidad ahí, se va a conocer a esta mujer, y cuando llega, descubre que la mujer, ya no está viva, pero no la mataron, ¿qué tanto puede creer, en lo que está diciendo, que experimentó esta mujer, que su esposo, se quita la vida, y después ella, para que nadie, 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 les pueda arrebatar la vida, ellos deciden acabar, con su propia vida, primero entregan la información, y después acaban con su vida, esto está muy loco, y ahorita, se abre otro, otra pregunta, pero primero quiero cerrar, el último cabo, las ballenas, mencionaste, que los seres humanos, y las ballenas, podemos tener comunicación, no todos, pero las ballenas, pueden tener comunicación, con estos seres, ¿qué pasa? a mí me pareció rarísimo, cuando me lo comentaron, y después como que, incluso pensé, ah, con razón, ahora entiendo, por qué, en esta película, de avatar, tienen esto, de las ballenas, y bueno, y bueno, ellos, ellos, de alguna manera, reconocen, que hay ciertas cosas, que son como muy, muy importantes, en el desarrollo, de una entidad viva, todos al final, estamos como conectados, pero, porque somos hijos, de la misma madre, y del mismo padre, por así decirlo, estamos conectados, en este planeta, ellos en sus planetas, de origen, o lo que sea que están, y entonces le dice, por ejemplo, que a varias personas, y esto, hay un montón de historias, al respecto, pero tampoco se habla mucho, lo que nosotros vemos, como una nave, no es una nave, que es, es una entidad, es una entidad viva, consciente, esa, esa nave, que tú ves, es el ser, y el ser, es la nave, ¿se vuelve en uno? son uno siempre, son uno siempre, está viva, la nave está viva, ellos están vivos, están conectados, porque son, la misma entidad, en esta realidad, tú lo ves como un vehículo, pero no es un vehículo, está vivo, y está consciente, y le dice, a unas personas, que conocí hace muchísimo tiempo, que ya me lo habían platicado, pero hay varias historias al respecto, nosotros cuando nos comunicamos, tenemos que comunicarnos, con un nivel de conciencia, biológica, que pueda comprendernos, las ballenas, los delfines, y en menor medida, otros animales, son capaces, de comprendernos, de hecho, para nosotros, es más fácil, comunicarnos, con una ballena, que con un ser humano, porque la ballena, no está llena de paradigmas, y ustedes sí, pero ustedes, son más inteligentes, y son más avanzados, en otros planetas, hay animales, como las ballenas, no son ballenas, pero como las ballenas, que tienen un nivel de conciencia, igual de elevado, y tecnológico, y espiritual, lo que tú quieras, y convivimos, como si fuéramos uno, ¿me entiendes? Están en esta, tienen una relación, y dice, ustedes no se dan cuenta, pero en el futuro, se van a dar cuenta, las ballenas, debían ser tratadas, como personas, el nivel de conciencia, de las ballenas, en su planeta, es igual al de ustedes, o mayor? Wow, igual a los delfines, menos, pero es muy avanzado, menor, pero es muy, muy avanzado, hay historias de contacto, o antes de que empezara el podcast, como dos o tres años antes, una persona, que se llama Manuel, me contó un día, fui a este lugar, con unas personas, que dicen tener contacto, con seres extraterrestres, él no está metido, pero para nada, en estos temas, pero para nada, le dio curiosidad, ya estaba ahí, le dijeron, ¿quieres ir a un contacto, con seres extraterrestres? dijo que sí, fue, se subió un barco, se fueron en este barquito, ahí a alta mar, y él estaba así como de, no manches, o sea, va a llegar el ovni, nos va a llegar, ¿qué va a pasar? ¿no? O esto es un grupo de locos, pues estaba ahí, y me dice, Pebo, yo la verdad estaba con todo el escepticismo del mundo, y en el día, de repente, así, una luz, yo dije, ¿cómo va a ser? no era muy grande, pero estaba ahí, y se empezó a acercar a nosotros, y ¿sabes qué? La luz venía acompañada de delfines, ese fue el contacto, se acercó una luz hacia ellos, rodeó el barco, se fue, pero venía con delfines, o sea, la luz venía flotando, y los delfines venían siguiendo la luz, a mí me pareció curioso, nada más, me pareció curioso, pero después, cuando se tiene esta información, como que entras en un grado de comprensión, de por qué los delfines se estaban acercando, porque también pueden tener el contacto, ellos si estaban conectados, con estos seres, a lo mejor yo considero, digo, no sin demeritar a los delfines, ni las historias de seres que están atrás, de este tipo, que a lo mejor es una forma como, tú te das cuenta de que tu perro es consciente, ¿cierto? te das cuenta, o sea, ya no hablemos de inteligencia, conciencia, tú te das cuenta de que es consciente, no tanto como tú, pero es igual de consciente, claro, él comprende, todo lo que lo rodea, incluso, yo sé que las personas que tienen perros, lo han intentado un montón de veces, cuando tú te sientes mal, puedes atraer a tu perro, para que te ayude, y no le tienes que hablar, tú te sientes mal, te sientes triste, y piensas en tu perro, y tu perro llega contigo, tiene un nivel de conciencia, que se conecta al tuyo, y esto es lo que buscan estas entidades, porque si tú comprendes que te puedes conectar, también te puedes conectar con ellos, y entablar una comunicación, es súper interesante, claro, y ahorita retomando un poco, lo del tema en el que nos quedamos, me llama, me intriga mucho el saber, qué pasó con, con esta amiga, que se identificó como mujer, que era este ser, de otro mundo, qué pasó con él, murió, se llamaba, AIRL, A-I-R-L, pero no tenía nombre, no utiliza nombres, conforme va comprendiendo, como las cosas, y se da cuenta, de que ella necesita poner un nombre, le da ese nombre, los seres humanos, que estaban ahí, se desesperan, de que solamente se comunica con ella, y no responde las preguntas, que no quiere responder, solo las preguntas, que decide responder, y tampoco saben, si la entidad, les está hablando, con la verdad o no, porque no les da datos, de dónde están, no les da datos exactos, de, o sea, sabe que provienen de otro planeta, pero le dice, ah, tenemos unas bases aquí y allá, pero son lugares, a los que nosotros no podemos acceder, entonces, estas personas, que estaban detrás, de obtener la información del ser, comienzan a hacer unas pruebas, con otras personas, llevan ahí a un, como, es como una persona, así de mucho conocimiento, es una persona, un indio originario, de Estados Unidos, que era como el shaman, que era, o sea, que supuestamente, tenía capacidades telepáticas, y bla, 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 ella de repente, lo va a llegar un día, lo reconocía, porque era como una persona, digamos, famosa, llega, y le dicen, o sea, como, hay mucho gusto, y, ¿qué vas a hacer aquí? ¿no? O sea, ¿qué vienes? No, pues me trajeron a tratar de comunicarme con alguien, ella sabía perfectamente, que era con Ayer, no lo logró, unos mediums, videntes, etcétera, que habían recolectado de Estados Unidos, unos gemelos, no lo logran, pero no lo logran, porque la entidad no se quiere comunicar con nadie, que no sea ella, entonces, continúa esa comunicación, y en su grado de desesperación, lo que hacen estas, eh, personas, dicen, basta, separan, a, a esta persona, a esta enfermera, de, Ayer, y le comienzan a dar como toques, al, a la entidad, para obligarla, a que se comunicara con otras personas, no solamente con ella, pero, hubo un evento, que ella, eh, para ella es la parte más importante, del encuentro con esta entidad, que fue menos de un mes, resulta, que en un momento ella está hablando, y le pregunta, que cómo puede, o sea, no entiende su cuerpo, porque le ponen una silla, un sillón, donde está ahí como tirado, porque la cabeza es muy grande, los ojos son muy grandes, no tiene párpados, no tiene boca, no tiene orejas, sus dedos, y sus, sus, eh, extremidades son, tremendamente delgadas, y lo que pasa es que mi cuerpo, ha sido diseñado para, el punto en el que yo estoy, donde no hay gravedad, entonces no necesito tener, ni músculos, ni huesos, ni ese tipo de cosas, todo mi interior, es una serie como de nervios, como, solamente pasa información, no necesito alimentarme, no necesito agua, no me puedo enfermar, etcétera, porque lo que tú estás viendo, es una muñeca, y le dice, ¿cómo que una muñeca? Le dice, ¿tú crees que cuando me estás viendo sentada frente a ti, que estamos hablando, ¿tú crees que yo estoy ahí frente a ti? Y le dice, sí, pues tú estás frente a mí, no, yo no estoy frente a ti, tú no estás frente a mí tampoco, ¿tú crees que tú estás en este momento, en ese cuerpo que ocupas? El cuerpo, o sea, tú posees el cuerpo, no estás dentro del cuerpo, y ella se queda así como, no lo comprendo, y entonces, Ayer levanta su manita, la pone así, y le dice, obviamente mentalmente, levántate, y en ese momento, ella ya no está en su cuerpo, está en un, como viaje astral, está flotando sobre la habitación, puede ver su cuerpo sentado, y el cuerpo de Ayer, que está como muñeca, sentada frente a ella, y observa la realidad a su alrededor, y se da cuenta en ese momento, de que ella nunca ha sido ese cuerpo, de esa enfermera, solamente es una posesión, es un elemento, para experimentar la realidad humana, pero ella no está ahí, y regresa, y se da cuenta, o sea, ni siquiera necesita explicar tantas cosas, ella ya tiene como un vínculo, con Ayer, y sabe que le van a hacer daño, cuando la separan, pero ella no puede decir nada, porque literalmente la mata, entonces no puede decir nada, está muy desesperada, y siente, que le están dando los choques eléctricos, el cuerpo deja de comunicarse, pues como que se murió, se lo llevan, supongo que le iban a hacer autopsia, y bla bla bla, porque ya, simplemente estaba ahí, ya estaba muerto, era un muñeco, cuando ella le dice muchas gracias, bla bla bla, ya sabes, no puedes hablar de esto, todas las amenazas del mundo, bla bla bla, unos días después, Ayer habla con ella, solamente va a despedirse, pero no va físicamente, solamente así, le dice esta la última vez que tú y yo vamos a hablar, porque ahora tengo otras misiones, pero este, pues estuvo, estuvo como bien, el tiempo que pasamos juntos, y te quiero, o sea, básicamente, lo que ocupes, nunca más vamos a hablar, pero ella, ella estaba muy contenta, porque se dio cuenta, o sea, no se lo tuvo que decir, pero ella sintió, que en el momento en el que le iban a dar el choque eléctrico, se separó del cuerpo, y ya, o sea, pues, básicamente, es que me lo imagino así como, como seres humanos, golpeando la pantalla de televisión, pensando que de esa manera, ya acabaron con, el presidente malo, ¿sabes? Mira, destruí la pantalla, ya se murió el, el político malo, no, el político malo está en su casa, esto es una pantalla de televisión, que es más o menos lo que trataban ellos de, bueno, esta entidad, de hacerle comprender a ella, y que es lo mismo que están intentando, hacernos comprender ahora, que son seres interdimensionales, interdimensionales, eso no significa que no tengan un cuerpo físico, significa que, pueden por medio de tecnología, hacer cambios de frecuencia, para que se vean en esta realidad densa, con un cuerpo físico, como las naves, los cuerpitos, los grises, y etcétera, puede haber otros que tengan, posean el cuerpo físico, y hay otras entidades, que no poseen un cuerpo físico, ni quieren poseerlo, y tú los puedes ver como plasmáticos, o luces, y cosas así, Fepo, esta es la pregunta que, que quería hacerte, que te dije, entraría muy bien, pero quiero hacerte, otras dos que quedaron pendientes, lo que quieras amigo, hablábamos hace un momento, de Jacobo Grimber, sé que te apasiona mucho este tema, y eres una persona, con demasiado conocimiento, en todos, en muchos fenómenos, y no solo en fenómenos paranormales, eres una persona, eres una persona muy culta, no hombre, gracias, y de verdad, te lo digo, Fepo, has escuchado, tantas historias, tantas versiones, yo he escuchado, muy pocas, de temas paranormales, y muchas me mueven, pero después llega otra, y me mueve, y digo, cuál es la real, y yo desconocía mucho, del tema de Jacobo Grimber, bueno, los conocía casi en su totalidad, hasta ese día, que tuvimos ese podcast, ¿crees que estos seres, vayan de la mano, conectados a la latiz, que Jacobo nos platicaba? Por supuesto, por supuesto, en esa otra realidad, que se puede experimentar, no es otra realidad, como que sea irnos a otro lugar, porque no es un lugar físico, yo digo que es como, me gusta ese término, que es como la pre-realidad, o sea, en realidad, ese es el nivel de existencia, y lo que nosotros determinamos, es lo que ocurre, en este nivel de existencia, que experimentamos, la latiz, bla, bla, digamos que es ese tejido, que construye, lo de la pre-existencia, en esta existencia, ese es como, como, como el procesador, de esta realidad, me dicen por ahí, que yo la verdad, creo que todo está conectado, de alguna forma, la CIA, y esto es algo que hablamos, creo que lo hablamos la vez pasada, se han liberado unos documentos, no es que lo estén anunciando, con bombo y platillo, pero tú puedes entrar, si no me equivoco, es The Cope, así es la página, pero la encuentras, o sea, y la CIA, si tú pones ahí Greenberg, vas a encontrar, que hay documentos, de que si en efecto, estuvo trabajando, de manera secreta, Jacobo Greenberg, por los estudios que hacía, la CIA, le pedía que revisara, ciertas cosas, que tienen que ver, totalmente, con esta parte, de la sintergia, de la latiz, etcétera, totalmente con eso, es decir, la CIA ya se había dado cuenta, de que en realidad, esto sí existe, que por supuesto, debe de tener, alguna relación, con estos seres, porque estos seres, nos están tratando, de comunicar, no con estos términos, científicos acuñados, por Jacobo Greenberg, porque él inventa, estos términos, sino más bien, que ese grado, de realidad, siempre ha estado ahí, y ese grado, de realidad, modifica, este, grado de realidad, en el que pensamos, que estamos existiendo, 100%, podría decirse, que solamente, estamos aquí, en un porcentaje mínimo, pero es el único, que logramos entender, pero el otro, ahí está, y estas entidades, conocen, este grado de existencia, y el otro, por eso su tecnología, les permite, por medio de frecuencia, cambiar a nuestro estado, de realidad, te lo voy a poner, de esta manera, porque esto, me lo acaba de decir, una persona, de ciencia, o sea, está alguien que lo leyó, por ahí en internet, o sea, de ciencia, el espectro visible, no me, no me refiero únicamente, a la luz, sino al, electromagnetismo, el espectro visible, que nuestros ojos, no ven, pueden ver, es el punto, cero, uno por ciento, o sea, todo lo que nosotros, podemos ver, como seres humanos, es el punto, cero, uno por ciento, de la realidad, que está a nuestro alrededor, no es nada, no es nada, imagínate, si nosotros, pudiéramos cambiar, al, añadirle, otro punto, uno por ciento, veríamos, un montón de cosas, que están ahí, simplemente nuestros ojos, no están diseñados para ver, así de fácil, entonces, cuando de repente, vemos, cámaras con, night shot, etcétera, y decimos, oye, así es como ve un gato, imagínate, solamente estamos hablando, de un órgano, que nos determina, lo que vemos en la realidad, pero hay, muchísimas cosas, estamos hablando, de que el 99.9 por ciento, no lo vemos, no lo podemos tocar, no lo podemos escuchar, no lo podemos percibir, como tal, y deja de existir, no, existe y ahí está, lo que pasa es que no podemos, en este cuerpo físico, por eso ellos dicen, imagínate, pero no existe para nosotros, si tú, por ejemplo, hablas con personas, que se, les gusta y lo hacen, o se dedican a eso, los viajes astrales, pregúntales, cómo es la realidad, y hay muchísimas cosas, que se callen, pero muchísimas, porque incluso, hay cosas que ven, en el lado astral, cuando ya no están amarrados, a lo que sus ojos pueden ver, lo que su cuerpo puede experimentar, el cuerpo se queda ahí, ellos están experimentando, esta realidad, hay cosas que no pueden explicar, ni siquiera con las palabras, no pueden, te dicen, es que tendrías que vivirlo, hay un ejercicio, que se hace, por medio de, como visualizar, unos remolinos, pero no los visualizas, si te los imaginas, sino que los encuentras, y están ahí, con los ojos cerrados, en meditación, o en relajación, etcétera, hasta que no ves, esos remolinos, no los puedes explicar, te lo juro, es rarísimo, pero los puedes encontrar, por poner una palabra, y están ahí, y te ayudan a hacer, este desprendimiento, entonces, ellos también están ahí, están en esa parte, hay historias de personas, que se levantan, porque sienten, que hay algo raro, en la habitación, y no me refiero, a una presencia, dicen, y comentan, y yo, aseguro que es así, como si le pusieran, pausa, a la realidad, no hay calor, no hay frío, no hay viento, no hay sonido, nada, estás en, estás en esta realidad, pero todo está, en perfecta calma, lo que pueda significar esto, perfecta calma, y ahí están, los visitantes nocturnos, ahí están, simplemente, existiendo, es como una forma, de visualizar, esa otra realidad, Jacobo Greenberg, en todos los estudios que hace, que tienen que ver, con la explicación, de las proezas, shamánicas, ahí comienza todo, porque él dice, como hombre de ciencia, yo voy a desmentir, a estos charlatanes, y si, igual, la mayoría son charlatanes, pero de repente, llega con los tiemperos, llega con Pachita, y empieza, a darse cuenta, que hay algo más, de que hay algo más, o sea, ya la pregunta, no es, cómo lo hacen, qué es la magia, no, qué es lo que hace, que logra, que esto ocurra, y por eso, empieza a entender, ese tejido, de la realidad, no es que lo pueda ver, empieza a experimentar, con ese tejido, de la realidad, cuando experimenta, tanto con ese tejido, la realidad, llama la atención, de la silla, llama la atención, de muchas personas, y entonces, ocurre, esto de que, desaparece, y entonces, por lo mismo, de esos estudios, podemos pensar, en un montón de cosas, le quitaron la vida, decidió huir, y esconderse del mundo, o simplemente, cambió de dimensión, sabes, o sea, son como, como un montón de vertientes, que se abren, a través de, lo que él, explica en sus libros, que, son, son varios libros, por ejemplo, la gente lo relaciona, mucho con Pachita, porque es como, muy, muy interesante, pero hay, te voy a contar, así, brevísimamente, uno que es, impresionante, ¿habías escuchado, ese término, tiempero? Tiempero. Tiempero, que tiene que ver, con el tiempo, supongo, imagínate esto, un shaman, que además, entrevista, estudia, etcétera, Jacobo Grimberg, no recuerdo, en ese momento, el nombre, pero, me parece, que es Portoluca, bueno, este shaman, que ya estaba preparado, en cosas, que tienen que ver, con la magia, bla, 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 le queda un rayo, pum, y, cae en coma, pues queda fundido, por dentro, o sea, no se murió de milagro, no le cayó el rayo, porque, estaba caminando una tormenta, con metales, él fue a buscar, que le cayera un rayo, se lo hizo con toda la intención, toda la intención, si el rayo, no lo golpeaba, a él, no podía acceder, a la otra realidad, para que maestros, que no son humanos, le enseñaran, todo el tiempo, que él estuvo, en coma, que la ciencia, le estaba arreglando su cuerpo, estos seres, le enseñaron, que la realidad, que nosotros observamos, y entendemos, se genera previamente, en otro lugar, la latiz, la pre-realidad, bueno, latiz, el tejido, y ahí, le enseñan, a manejar el tiempo, y entonces, estas personas, porque no nada más hay uno, pero no hay diez, o sea, supongo que habrán como tres, que existen, los tiemperos, son capaces de hacer, que llueva, granice, caigan rayos, etcétera, manipular el tiempo, pueden manipular, básicamente, lo que sea, pero, en el tiempo, físico, que él estuvo en coma, y su maestro, o sus maestros, le enseñaron, solo les dio, tiempo, de enseñarle, a manejar, el medio ambiente, y estas, imagínate, ser Jacobo Grimberg, y estar con una persona, que sabes, que le cayó un rayo, que dice que es tiempero, que te dice, mira, no debo de hacerlo, porque no es como que, un superpoder, de, de presumir, o sea, para nada, para nada, pero, mira, voy a hacer que caiga un poco de granizo, llueve granizo, listo, ya, no me pidas más pruebas, pero, todavía hay gente, que puede decir, no, pero es que pudo haber sido una casualidad, las casualidades no existen, por favor, así como por casualidad, vas a hacer que caiga un rayo, no, en un lugar en específico, no se puede, pero esta persona puede, porque tiene la capacidad, de poder acceder a esa pre-realidad, modificar algo, determinar que ocurra, ha escuchado del secreto, sí, es eso, cuando dicen, es que manifiesto, sí, pero, ahí ya lo estamos llevando, a un grado así como, como, poco, poco, apegado, a la realidad de esto que hablaba Jacobo Grimberg, y no solamente Jacobo Grimberg, repito, o sea, Jacobo Grimberg, lo estudia como persona de ciencia, estas personas, estos chamanes, y que están alrededor del mundo, tienen esta información desde hace muchísimo tiempo, dice, ¿cómo pueden materializar, el daño, el mal, la brujería, porque están modificando la pre-realidad? ¿Cómo puede Pachita generar un corazón, porque lo está modificando la pre-realidad? ¿Cómo puede ser esta persona que llueva, porque lo está modificando la pre-realidad? ¿Cómo puede esta persona sanar a una persona a distancia, porque lo está modificando la pre-realidad? Lo que pasa es que ellos ya entienden cómo modificarlo, nosotros no, y Jacobo Grimberg es lo que le llama la atención, y empieza a darle términos, ellos le dicen fuente, le dicen Dios, le dicen lo que tú quieras, Jacobo Grimberg comienza a trasladarlo, a aterrizarlo, a lo que es la ciencia, y es súper interesante, porque eso ayuda también al contacto con estas entidades, y yo creo que si empujamos de verdad, a que la gente se informe, por ejemplo, que lea, son como siete libros que uno debe leer de Jacobo Grimberg, ¿cuáles son? Está el de Chamanes de México, que está dividido en partes, está la parte del libro específicamente de Pachita, tiene otro que habla sobre la teoría sintérgica, tiene uno muy importante, bueno, me parece a mí, que te enseña, digamos, desde la forma en la que lo comprendió, una forma de meditar, ese yo creo que es uno muy importante, o sea, la parte de los Chamanes de México, y de Pachita, y etcétera, etcétera, que está por ahí, ese compendio de libros, creo que son muy importantes para comprender la realidad de personas, que no es que la comprendan del todo, la pre-realidad, sino que, de alguna forma, conviven con esta forma de existencia, de la pre-realidad, entonces comprendes cuáles son los prodigios que hacen estas personas, y dices, bueno, hay algo aquí, y entonces ya puedes empezar a echarte los otros libros, que hay algunos que son muy pesados, porque pues escribí muchas cosas, pero yo creo que por ahí va, de hecho, va a haber una conferencia, que se está haciendo en diferentes lugares, donde hay personas que se dedican a esto, de la termovisión, el contacto con otras realidades, la latiz, la fuente, bla, 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 personas que ellos si se han hecho expertos, en esto, yo voy a entrevistar a tres, yo voy a entrevistar a tres de estas personas, y ellos se explican muy bien, digamos, pero creo que es, creo que es esto que dicen estos seres, fíjate, en los contactos, dicen, ¿por qué no existe el contacto? le preguntan a estos seres, dicen, porque ustedes no quieren, nosotros ya dimos el primer paso, les toca a ustedes dar el otro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Información, conocimiento, tenemos que, escuchar esto, que Jacobo Greenberg, lo aterriza muy bien, pero hay otras personas que también lo hacen, entenderlo, y si quieres, aplicarlo, porque al final no te pasa nada, ¿sabes? Claro. O sea, si aprendes a meditar, y aprendes a hacer viajes astrales, visión remota, etcétera, perdón, ahí está el agua, no va a pasar nada en tu vida, malo, para nada, o sea, yo fui a un evento, para que me abrieran el tercer ojo, en realidad, es una forma de decirlo, físicamente, estimulan, lo que viene siendo la glándula pineal, mentalmente, que eso también es importante, te limpian, como con, no suple, a la psiquiatría, no suple, a la psicología, pero, te ayuda, y todo esto se va sumando, la parte física, la parte mental, con la parte espiritual, que tiene que ver con las vibraciones, lo cual me pareció súper, súper interesante, son frecuencias, entonces, tú abres esta parte, y empiezas a experimentar ciertas cosas, la primer pregunta que llega, que siempre me hacen, es, ya ves fantasmas, ves demonios, te atacan, no tiene nada que ver, o sea, el hecho de que yo comprenda, que existen bacterias, entonces, ahora, me voy a enfermar, y antes no, sin nada que ver, las bacterias existen, sí o sí, que tú sepas de su existencia, o que las puedas ver, a través de un microscopio, no significa, que te puedan atacar o no, entonces, una cosa, es el nivel de conciencia, y que te puede llevar, a cosas interesantes, como el contacto, con seres extraterrestres, que literalmente, eso es lo que yo busco, porque, me encanta el tema, sí, no, sí, de qué forma, no te gustaría, de poder observarlos, o poder tener un contacto, quizá de una comunicación, con ellos, es que es, te voy a decir algo, que es muy raro, y aquí es donde, donde, por eso es que, donde, donde la gente, puede perder la fe, es importante, de verdad, o sea, no crean, lo que la gente les dice, y no significa, que nieguen, lo que la gente dice, ah, entonces tú dijiste, que el contacto, con extraterrestres, es bueno, y acabas de decir esto, entonces, es malo, no me refiero a eso, no es blanco y negro, tengan la información, y por favor, ahí sí, sean curiosos, investiguen, lean, libros, súper, súper importante, no es lo mismo, leer, una nota en internet, no es lo mismo, escuchar un video en YouTube, vayan y compren, los libros de Jacobo Greenberg, y léanlos, ahí está también Carlos Castaneda, que habla de otra realidad, por medio, ya sé, de sustancias psicotrópicas, pero léanlo, porque él primero tuvo que llegar, y al desierto, todo lo que tuvo que pasar con Don Juan, y hay muchos autores, que están haciendo esto, muchos autores, hombres y mujeres, ahí está Dolores Cano, obtengan la información, dense el tiempo, el gusto de leer, es increíble, obtengan esa información, comiencen a conjuntarla, y se van a dar cuenta, ahora es otra realidad, yo llevo mucho tiempo, que quiero esto, desde los 14 años, más o menos, que perdí la oportunidad, casi lo logran los 27, y etcétera, cuando empecé con el podcast, empezaron a ocurrir, algunos eventos, que me decían, que de alguna forma, me estaban como, aceptando, en la preparación, se cerró ya la garganta, de tanto hablar, de tanto hablar, de hecho, perdón, si te lo voy a explicar, te lo voy a contar, perdón, le pido una disculpa a la gente, van a decir, es que no tienen que lo cuentes, posiblemente, primero, intenté hacerlo, de manera física, prepararme de manera física, no significa ponerme, como un toro, sino, consumir, cero azúcar, cero sal, cero leche, que por cierto, no lo hacía, y otras, otro tipo de sustancias, o sea, un refresco, pero ni de broma, porque uno diría, no bueno, pero la cerveza, no, es bajarle a la cerveza, y si no tomas alcohol, pues mucho mejor, si no fumas, pues mucho mejor, es entender, que no es, volverte un super hombre, simplemente, dejar que tu cuerpo, esté saludable, no maltratarlo, dormir bien, meditar, etcétera, yo pensaba, que por ahí era el camino, y no estaba tan alejado, pero, lo más importante, es el grado de conciencia, si tú no puedes comprenderlo, la comunicación, no va a existir, jamás, yo hay una cosa, que le prometí a la gente, y que yo sigo con eso, porque además, es algo que para, para mí es muy interesante, muy importante, yo quiero tener, la evidencia, física, del encuentro, la fotografía, el video, algo que se pueda comprobar, ya sé que de todos modos, van a decir que no, o sea, hasta la mejor fotografía, dicen, inteligencia artificial, está bien, pero, uno tiene que ir trabajando, sobre eso, entonces, en, en el último año, yo creo, comenzaron a haber ciertas cosas, de comunicación, son como, como, como que te ayudan, van como, como pasito a pasito, y es muy lento, pero, pues uno tiene que ser paciente, entonces hay cosas, que vas comprendiendo, y va avanzando, entonces, de repente, comenzaba por cosas, como que un contactado, me hablaba y me decía, oye, hay un mensaje para ti, gracias, luego, dije algo en un podcast, uf, una persona que ojalá, 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 un día tenga en el podcast, y si no lo tengo, que me permita hablar con él, le habló un amigo, que tenemos en común, y le dijo, dile a Fepo, esto, y yo así como que, quiero más información, pero aprendí a ser paciente, entonces dije, bueno, nos vamos poquito a poco, y de repente, tengo invitados, que han estado en el podcast, invitados, invitadas, que antes de prender las cámaras, o al apagarlas, me dicen, oye, esta información es para ti, perfecto, ya no me desespero, ya sé por dónde va, y he ido poco a poco con eso, y entonces, es información que no puedes revelar, no, sí puedo revelarla, pero pues es que no tiene sentido, para la gente, para ti sí, para mí sí, el 19 de julio, yo cumplo el 20, el 19 de julio, una de estas personas, bueno, no una, dos, uno me dejó un mensaje de audio, y el otro me habló por teléfono, una de estas personas me habló, y me dijo, espero que te guste mi regalo, yo dije, gracias, me cantó las mañanitas, y colgó, la otra persona me dejó un audio, y decía, Fepo, esto va a pasar, y yo dije, ah, ok, o sea, me suena padre, ¿no? Y, yo no sabía, exactamente, o sea, sí la había preguntado muchas veces a mi mamá, pero no sabía exactamente, yo nací a las 5.50 de la mañana, del 20 de julio, de 1983, a las 5.50 de la mañana, del 20 de julio, del año 2024, despierto, y ahí estaba, y la sensación de la pausa, es increíble, porque no sientes miedo, no hay miedo, es, ni siquiera te puedo decir, que es emocionante, de alguna forma, fue como, de entre, entre muchas cosas, no nada más, veme, porque, te voy a decir algo que, ya lo grabé, y yo creo que esto va a salir antes, porque me ha ayudado mucho a comprenderlo, o sea, literalmente tuve un contactado, ahí sentado, que me ayudó a comprenderlo, y terminando, nos fuimos a cenar, y estuvimos hablando hasta las 4 de la mañana, porque es difícil comprenderlo, creo yo, que lo que yo vi, no era un ser extraterrestre, ¿qué era? Un pedazo de tecnología, o sea, yo sé que suena tonto, pero, pues no tenía boca, o por lo menos, no se la vi, no le vi rastros de nariz, no le vi rastros de oreja, solamente era, el cuerpo, la cabeza muy grande, los ojos muy grandes, de un color como azul, pálido, haz de cuenta como esto, pero azuloso, como un periódico que pintas, con un tono azul muy oscuro, pero opaco, no sé cómo decirlo, desaturado, desaturado, así, y no se movía, nada, como si fuera un objeto, que no está vivo, no se movía nada, 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 solo estaba ahí, y pues obviamente, lo que pensé es, pum, ya me lo estoy imaginando, o sea, esto que estoy viendo no está ahí, me lo estoy imaginando, no había sensaciones, se me subió el muerto, ni nada de eso, normal, y había luz que entraba, en la orilla de las cortinas, de mi cuarto, porque eran, las 5.50 de la mañana, y ahorita les digo, como supe que eran las 5.50, o algo así, como 5.30, 5.50, y este, y estaba yo ahí, pues viéndolo, y decidí cerrar los ojos, con la esperanza, no de que tuviera miedo, sino simplemente, de que no quería que fuera algo, que me estaba imaginando, cerré los ojos, pensando que cuando los abriera, ya no iba a estar, y cuando abrí los ojos, ahí seguía, entonces, unos días después, o antes, no me acuerdo, la verdad no recuerdo, me desperté en la madrugada, a las 5.50 de la mañana, 5.30, algo así, entonces me desperté, tenía que grabar, y cuando desperté, y vi que se filtraba la luz, en las cortinas, pensé, es tardísimo, deben ser las 10 de la mañana, me quedé dormido, entonces, tomé mi celular, vi la hora, 5.33 era, y este, y dije, wow, no me había dado cuenta, de que ya entra luz, desde las 5 de la mañana, y en ese momento, yo sabía que era más o menos, esa hora, yo no me di cuenta de esto, cuando estaba con estas personas, que han sido contactadas, no sé si eso sí lo grabé o no, pero me dijo, una de ellas, me dijo, te das cuenta de que, literalmente pasó, lo que te habían comunicado, le dije, te dieron un regalo de cumpleaños, esta persona te dijo, que te iba a mandar un regalo, esa otra persona, te dijo que soñó, el día de tu cumpleaños, ¿cuándo naciste tú? yo dije, el 20 de julio, de 1983, ¿a qué hora? y sentí como, puñetazo, o sea, sentí la información, llegando a mí en ese momento, me di cuenta en ese momento, que había ocurrido exactamente, en la hora, en la que tú naciste, en la que yo nací, eso fue lo que pasó, y ahora, lo digo, bueno, fíjate que no lo había querido contar, o sea, esta es la primera vez que lo cuento, en un lugar fuera del podcast, y en el podcast, tampoco lo he contado, lo conté a personas cercanas, a personas en los myths, se los he contado así, así, uno a uno, uno a uno, como de manera esotérica, uno a uno, pero, grabé este capítulo especial, porque sentí que era el momento, unos amigos, una pareja, fueron con José María, María de España, y ocurrió el encuentro, te puedo enseñar las fotos, pero no te puedo, no te puedo dar las fotos, a menos que les pida permiso, y me digan que sí, y después de eso, llegan a Mérida, a grabar conmigo varios días, donde estuvimos platicando, de cosas que no tenían nada que ver con eso, y de repente me habla un amigo, que es un contactado, que yo la verdad, dudaba de si su contacto, era real o no, este, y resulta que estaba ahí, y decidí juntarlos a todos, y nos dimos cuenta ese día, mientras grabábamos, de un montón de revelaciones, que a lo mejor son tontas, pero para nosotros son extraordinarias, grabamos el 8 del 8, del 2024, que si lo sumas son 8, 8 del 8 del 8, yo me atrasé, para llegar a la grabación, y la grabación, cuando, me dijeron, ya le damos así, grabar las cámaras, le dije sí, denle grabar las cámaras, le dije, oigan vamos a empezar, de esta forma, porque somos muchos, ok, tomé mi teléfono, que siempre hago antes de grabar, antes de aplaudir, y que comience la grabación, volto a ver mi teléfono, para ver qué hora es, y cuando terminemos de grabar, veo mi teléfono, para ver cuántas horas grabamos, cuando volto a ver mi teléfono, eran exactamente las 8 de la noche, grabamos el 8, del 8 del 8, a las 8 de la noche, mi amigo, el que es contactado, yo había visto unos días antes, que subió un video, donde se veía el atardecer, atrás de él, la luz, o sea de día, y decía que, un día, ahí, iban a ver, las naves, a simple vista de la gente, mis amigos venían, de España, y llegaron a México, y mi relación, con el fenómeno, tiene que ver con Perú, tengo una amiga, que, es una peruana, que se fue a vivir a España, y cuando yo iba manejando, para llegar a la grabación, me mandó un video, que estaba ocurriendo, el 8 del 8 del 8, en España, en el día, ovnis en la calle, en el cielo, y yo cuando lo vi, yo dije, no, esto no puede ser, no, no puede ser, y grabamos, y dije, bueno, yo lo pensé, dije, ya sé que tanto le he dicho a la gente, que necesitamos la evidencia física, pero creo que es el momento, creo que las fechas, nos dicen que es el momento, y dije, lo voy a contar, y lo conté, a más profundidad, otras cosas que ocurrieron, y lo conté, y este, y yo lo que le sigo diciendo a la gente, o sea, así como yo fui paciente, con esto, yo espero dos cosas, ojalá así sea, uno, que sean pacientes, porque si estoy determinado, a obtener la evidencia, bien, fotos bien tomadas, videos bien tomados, si estoy determinado, a lograrlo, espero, espero hacerlo, si mientras tanto, no quieren creer en eso, que experimenté, perfecto, está bien, porque yo fui el que dije, que se necesitan evidencias físicas, las voy a conseguir, y la segunda, aunque tenga las fotografías, y los videos, y la experiencia, no me crean, ¿por qué? traten de experimentar ustedes, yo no pensé, que algo así fuera a pasar, me lo imaginaba totalmente distinto, te lo juro, totalmente distinto, pero, no le quitaría nada a mi experiencia, es algo diminuto, es algo afortunado por eso, no, me siento bien, con lo que estoy haciendo, fíjate, yo creo que, que estamos experimentando, una realidad humana, que es, no es simple, es muy compleja, pero lo que determinamos, que hacemos, si puede llegar a ser simple, por ejemplo, quiero tener, una familia, y te pones a trabajar en eso, y la tienes, y luego dices, uy, quiero tener una familia, bien formada, bien educada, llamarlo siempre, y va sobre eso, tú te colocas metas, y cuando vas llegando a la meta, te das cuenta, que tienes que colocar otra meta, cierto, el camino, para llegar a tu meta, no es, como miel sobre hojuelas, es complejo, es difícil, recibes golpes, críticas, te caes, te tropiezas, pero no te detienes, pero no te detienes, si te detienes, no llegas a la meta, y cuando llegas a la meta, te pones otra, y te pones otra, entonces, el hecho de decir, voy a comenzar un podcast, de temas paranormales, y que lo va a ser diferente, que me voy a atrever, a hablar, de las cosas, que la gente no se atreve a hablar, y entonces, públicamente me refiero, públicamente, la gente se va a empezar a unir a eso, y lo hago, si me llaman loco, no importa, no pasa nada, ¿lo entiendes? no pasa nada, porque mi meta es esta, y la consigo, y luego digo, quiero conseguir esto, y voy sobre eso, y luego digo, ¿de la atracción? Claro, quiero conseguir el contacto, no sé cómo va a ser, no manches, no conozco un ser extraterrestre, pero, cuando empieza a ocurrir, cuando empieza a ocurrir, dices, wow, no te lo crees, pero tú mismo lo buscaste todo el tiempo, tú mismo lo buscaste, y entonces ahora digo, a ver, a ver, yo había dicho que evidencia, entonces, pues yo le voy a seguir, espero que no les moleste, pero no creo que les moleste, pero yo voy a estar ahí, hasta que ocurra, yo creo que ellos van a dejar, que ocurra, el que pueda tener, yo obtener evidencia, muy sólida, cuando ellos sientan, que es el momento, de que la gente pueda ver esa evidencia, creo yo que es así, entonces, pues me es importante, para mí, para la humanidad, que empecemos a entrar, en ese grado de conciencia, donde no nos estemos señalando, los unos a los otros, por lo que pensamos distinto, porque si crees en Dios, porque si no crees en Dios, porque si los extraterrestres son buenos, son malos, existen o no existen, dejar de señalarnos, y simplemente empezar a observar, estas cosas, que nuestros pueblos ancestrales, ya sabían, que Jacobo Greenberg estudia, que gente está experimentando, el día de hoy, y que de alguna forma, nos pueden llevar, a un contacto saludable, con otras especies, que para mí, ese es como, a lo que voy, pero mientras tanto, pues me parece que está bueno, que la gente empiece a abrir su conciencia, empiece a ser como más amorosa, más buena, y etcétera, todo lo positivo, aunque suene a ositos cariñositos, la neta está bien chido, o sea, yo desde que te conozco a ti, y lo platicamos hace rato, a Pepe, a Paco, mira, ese Paco es una gran historia para eso, porque yo con Paco, comencé con un conflicto, y tanto la energía de Paco, como la mía, y de la gente que nos rodea, así el Pepe, Pepe me refiero al hermano de Paco, de mi lado, Fermex, Alex Myers, etcétera, todos como que, así, una llamada, vamos a perdonarnos, vamos a conocernos, vamos a ser amigos, si le puedes apostar a la parte positiva, imagínate, si no lo hubiéramos hecho, al menos yo me estaría perdiendo de una gran amistad, y vaya que lo son, y vaya, son muy buenas personas, dejándolo laborar atrás, creo que son excelentes personas, tengo el gusto de conocer al buen Paquito, y es una chula de persona, imagínate, imagínate, si pensáramos solamente porque en muchas cosas pensamos distinto, o porque hacen lo mismo, y se ve como una competencia, exacto, dónde estaría, imagínate que infantil, no, infantil suena feo, qué tonto, o sea, qué tonto, y por eso te decía, ves tus primeros capítulos, o los capítulos anteriores, y dices, changos, qué me pasó, ¿no? Banda, cómo se encuentran, así bien robotizados, recuerdo, hace rato que me mencionaste eso, sentí que era un robot sin emociones, y hasta la gente me ponía en comentarios de, gafe, algún día vas a dominar más esto, y cuando siento que ya no me pongo nervioso, no, ese no fue un gafe, se ve que le hay a la cámara, sí, llevo cuatro años dedicándome a esto, te aseguro que ni tú te percatas por la cámara, bueno, sí lo checas porque nos damos cuenta, estamos monitoreando que las cámaras se estén grabando, que el audio se escuche bien, pero ya no nos, creo que no nos pone nervioso, pero si volteas a ver el pasado tus primeros videos, wow, qué gran cambio, ¿no? Sí, sí ves el cambio. Amigo, muchísimas gracias, de verdad, hombre, gracias a ti, que me hayas dado una segunda parte, aquí en este podcast, y de verdad te lo agradezco muchísimo, es todo un deleite, el poder estarte escuchando, y podría pasar horas y horas platicando contigo, pero fuera de un personaje, sin una balaclava, y me tendrías como un niño chiquito, escuchando grandes relatos que tienes por contar. No, hombre, muchas gracias, bro, sabes que pienso exactamente lo mismo contigo, o sea, me encanta platicar contigo, este, compartir, compartir más que nada, me encanta, me fascina, y me da mucho gusto haberte conocido, igualmente, y que además que se continúe la amistad, eso me encanta, me fascina. Es mutuo, amigo, y muchísimas gracias, de verdad, te agradezco mucho, sabes que aquí tienes tu casa, lo que se te ofrece, que siempre vamos a estar a tus órdenes, y pues nada, amigo, muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes, por haber llegado hasta este punto, ya sea en las redes sociales, de nuestro invitado, que creo que, quien no conoce a FEPO, en la actualidad, pero por si hay alguien, que no lo conoce, las redes sociales estuvieron apareciendo, a lo largo de este video, y también están ancladas, en la caja de descripción, se despide usted, su compa, el grafico 33, y mi amigo, FEPO, de Podcast Paranormal, hasta la próxima, bye.